Bueno, le quiero dar las bienvenidas a todos, a todos nuestros paneles que están conectados hoy día jueves a esta capacitación que nos va a hacer Pablo Campos de Microsoft Chile, Cloud Solution Architect. Así que le agradecemos mucho la presencia de él, de Microsoft, que siempre trabajamos en conjunto y nos apoya mucho. El idea es que esta capacitación, Foco Seguridad en Azure, sea más interactiva, puedan preguntar, interrumpir a Pablo. Esa es la idea también de haber hecho una call en un Teams Live. Así que eso, Pablo, te dejo ahí la batuta para que tú puedas hacer tu presentación y esperemos aprender mucho sobre ti. Dale, buenísimo. Ya entonces, bueno, ahí cualquier cosa en el chat, si no quieren hablar, simplemente la van escribiendo en el chat y ahí después me van ayudando cuando salgan las preguntas. Entonces, como les decía, bueno, mi nombre es Pablo Campos, soy de Chile, trabajo para el equipo de Microsoft, soy del equipo de arquitectos de Latinoamérica, trabajamos con todos los partners de México al sur y yo lo que más veo son temas de infraestructura, seguridad en infraestructura y Windows Virtual Desktop, SAP en Azure, casi todo lo que tiene que ver con Azure, pero en Office 365, ¿ok? Como para que sepan dónde estoy parado. Entonces, ya traté de traer una presentación medio interactiva que la ocupamos un tiempo y es, oye, ¿cómo me aseguro que voy a publicar correctamente una aplicación común y corriente? ¿Ya? ¿Por qué traje esta? Porque el caso que más se repite. Entonces, tengo una compañía que dice, ¿sabes qué? Quiero migrar mi sitio web a Azure. Y típico, yo le digo, ¿cómo mi sitio web? No, me dice, mire, tengo unos servidores web y uno SQL Server, o uno MySQL Server, Postgres, ahora que es lo que ustedes quieran. Y ahí empiezan a salir un montón de preguntas. ¿Ok? ¿Cómo nos publicamos a internet? ¿Cuántos servidores web ponemos? ¿Uno, dos, más de dos? Entonces, nosotros implementamos esta arquitectura, donde hoy día les voy a mostrar la capa más básica, ¿ya? Que son los Network Security Groups, ¿ya? Que vamos a ver, son como unos mini firewalls. La segunda es la microsegmentación, que igual es componente de seguridad, y microsegmentando en subredes, ¿ok? Después tener componentes mucho más avanzados, como son Application Gateways, y ahí vamos a ver por qué es tan importante la seguridad. No acceder a los servidores a través de Terminal Services, o a través de SSH. Y esto ustedes me dicen, bueno, ¿pero cómo lo administro? Bueno, Microsoft tiene un servicio que se llama Azure Bastión, y es un servicio que les permite conectarse por HTTPS a protocolo RDP y SSH. Entonces, hoy en día todos los hackers, o la gente que anda buscando tener acceso ilícito a máquinas, tienen listado completo de las IPs de Amazon, de Google, de Microsoft, ¿ok? Tienen listado completo y ellos hacen correr un script y empiezan a fuerza bruta a tratar de entrar en alguna de ellas. Y si ustedes pusieron un muy mal password o que estén en algún diccionario, ya les quitaron el acceso a una submáquina y con Azure Bastión ellos no lo pueden hacer. Mucho más arriba, Microsoft tiene una capa de protección de DDoS, ¿ok? De ataques distribuidos, pero hay clientes que dicen, no, no, yo quiero comprar un plan y yo ver el ataque a mi virtual network, yo quiero tener el control, entonces también hay un DDoS para ustedes. Y finalmente están las IPs públicas, que es lo que llega a Internet. Entonces tenemos hartas capas para protegernos. Seguridad es un aspecto súper amplio, sé que les puedo llegar a aburrir con hartas cosas de seguridad, pero lo primero son los Network Security Groups, que es lo que vimos. Y piensen en los Network Security Groups que es como un firewall, ¿ok? Y que la recomendación es que ustedes, los Network Security Groups, son por subnet, ¿ok? Y por tarjeta de red. Yo tengo partners que se vuelven locos poniendo Network Security Groups por todos lados y después tienen algo que se llama Network Security Groups Nightmare, que dicen, oye, ¿sabes qué? No puedo traer esta máquina. Y vamos a mirar Network Security Groups y está correcto. Y no pueden, ah, es que mira, es que hizo Network Security Groups también a nivel de la tarjeta de red. Bueno, ya estaba bloqueado. Ah, es que también tengo habilitado el firewall de Windows. Chuta, ahí también estaba bloqueado. Y se vuelve un tema para tratar de encontrar qué es lo que estaba entonces. Entonces, recomendamos ser muy ordenado en esto, andar bloqueando, ¿ya? Recuerden que la gente tiene que acceder a los servicios. Entonces, bloquearle todo tampoco puede ser lo correcto. Entonces, ocúpenlo muy conscientemente y que sepan qué están haciendo, ¿vale? Entonces, yo se los voy a mostrar ahora para que ustedes más o menos vean cómo funciona el Network Security Group. Y lo más importante es que tienen unas reglas por defecto. Y la gente a veces no las lee las reglas por defecto. Entonces, hace reglas y dice, oye, mira, el Network Security Group no me está funcionando porque esto sigue pasando el tráfico. Y es porque ellos no leyeron que habían reglas por defecto, ¿ya? Yo se las voy a mostrar ahora. Y esto es lo típico que tiene un Network Security Group. Es decir, tiene una prioridad. La prioridad más baja en la que se procesa primero. Tiene un IP de origen, un puerto de origen, un IP de destino, un puerto de destino, un protocolo y si yo la voy a bloquear o la voy a permitir. Es idéntico a un Firewall y se procesa top-down. Entonces, la primera regla que hace Match, la que viene ya no la procesa. Entonces, si arriba yo tengo una regla de denegar y tres más abajo tengo una regla de permitir, se ejecutó la de denegar y nunca alcanzó a llegar más abajo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en eso. Entonces, hay protocolos de entrada y protocolos de salida. Y si se dan cuenta, lo mismo acá abajo. Y aquí hay algo súper importante. Miren esta regla, la 65.001. Dice que desde cualquier IP y cualquier puerto y el destino sea internet, permítalo. Entonces, ojo con eso. Estoy en un proyecto súper grande en México, ¿ok? Que tenemos un montón de Firewalls, un montón de enlaces de Express Road. Y yo me dicen, oye, Pablo, mira, sabes que instalé una máquina en Azure y navego a internet. Así, sí, y se pasa toda mi regla de seguridad. Y digo, pero claro, es el comportamiento por defecto de la arquitectura de Azure. Porque hay una regla que dice que todo el tráfico se vaya a internet, ¿ok? Con este cliente en particular que estamos haciendo, estamos sobreescribiendo esta regla y la estamos enviando a un appliance, a un Firewall, para que ellos controlen este tráfico. Hay todo un proceso de flujo para ver si es una regla de entrada, una de salida, cuál es la primera regla, si la regla se match, si se deniega, se bota el paquete o la regla se acepta y el paquete pasa. Es igual a un Firewall, ¿ok? Entonces, ustedes lo pueden implementar como si fuese un Firewall. Más adelante, ahí les vamos a hacer una pregunta. No tengo regalos, ¿sabes? Porque están en cuarentena, estoy en mi casa, entonces no tengo que regalarles. Cuando estemos presenciales, llevo algo. Pero hacen un par de preguntas de cuál diferencia es esto de un Firewall. ¿Cuándo implemento el Firewall? Así que ahí les muestro eso. Entonces, para no aburrirlos, vamos a mostrar, por ejemplo, por ejemplo, esta misma máquina. Esta es una máquina que estaba jugando con IoT Edge. Entonces, ustedes van acá a Networking. Y ya ven inmediatamente el Network Security Group. Aquí está, ¿ya? Entonces, lo único que yo les tengo permitido es por el puerto 22, ¿ya? Por el puerto de los 3D. No, se está viendo. No se ve. ¿Estás con dos pantallas? No, con una sola. Ahora sí recién se refrescó. Network. Vale, vale. Entonces, aquí tengo una regla que por el puerto 22, TCP de cualquier origen, cualquier destino, la va a permitir. Eso quiere decir que a mi máquina, que tiene Ubuntu, yo me voy a poder desconectar con el puerto 22. Y había un diagrama que les mostré que decía que yo podría segmentar en sus redes. Pero, miren, hay una regla que dice que todo lo que venga desde mi misma pinet lo deje pasar. Y esto siempre trae problemas de seguridad. Porque hay gente que dice, no, hice microsegmentación porque me leí las buenas prácticas de Microsoft de seguridad. Dice que la red hay que microsegmentarla en frontend, backend o middle tire y todo eso. Pero esta regla deja que pase el tráfico entre todas las subredes. Entonces, ustedes se tienen que hacer una regla para denegar todo ese tráfico y después hacer regla uno por uno. ¿Ya? Entonces, si yo vuelvo a mi arquitectura de referencia, que no me acuerdo cuál es la que estaba mostrando, esta. Entonces, si yo vuelvo a mi arquitectura de referencia, este Network Security Group tiene que denegar todo y solamente permitir el tráfico que viene desde este origen a este destino y de este origen a este destino. Y todo lo demás lo bloquee. Y este Network Security Group tiene que permitir solamente el tráfico que venga desde un load balancer. Y nada más. Entonces, si un tráfico trata de pasar desde esta subred a esta otra subred, el tráfico se va a denegar. Y obviamente solamente por el puerto de MySQL Server. Y así yo empiezo a asegurar de una forma mucho más efectiva mi red con los Network Security Group. Pero después de los Network Security Group, hay algo que se llama Azure Firewall. Y ahí ustedes dicen, oye, me van a empezar a complicar esto. Pero si ya me dijeron que era como un firewall los Network Security Group. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia de yo tener el Azure Firewall y tener los Network Security Groups? ¿Ok? ¿Alguien se le ocurre por ahí cuándo yo ocupar un firewall y solamente cuándo ocupar Network Security Group? Si los dos, ojo, en teoría, puedo abrir y cerrar puertos. Entonces, ¿para qué compro el Azure Firewall? Ojo, el Azure Firewall creo que mensualmente cuesta 900 dólares. No es un servicio muy, muy, muy barato. Entonces, ¿por qué voy a implementar el Azure Firewall? A ver, se lo ocurre todo porque no tengo nada para regalar, pero no importa. ¿Ya? Para la otra. El Azure Firewall finalmente yo lo voy a implementar cuando yo quiero centralizar todas mis redes en un único punto. Entonces, imagínense que usted está en una compañía grande. ¿Ok? ¿Ya? Yo estoy en una que me parece que tiene 45 v-nets y en cada v-net tienen 5 subredes. Entonces, estamos hablando de administrar 500 más o menos Network Security Group. Es una locura. Es una locura administrar 500 Network Security Group. Es decir, debería ir uno por uno cambiando las reglas. ¿Qué hacemos en ese caso? Centralizamos todo. Ponemos un firewall y decimos, mira, ¿sabes qué? Todo el tráfico que se vaya al firewall. Y el firewall se encargará. Él verá qué regla, se match con qué regla. Y, obviamente, es mucho más inteligente porque el firewall está en capa 7. Entonces, él entiende protocolos, entiende puertos, entiende orígenes, entiende wildcards. Decirle, mira, ¿sabes qué? Quiero que todo el tráfico de asterisco.microsoft.com vaya hacia... ¿Ok? Entonces, yo podría implementar incluso publicar algún puerto en el firewall. Decir, mira, voy a publicar el puerto 3389. Y voy a hacer que cuando venga ese tráfico a ese puerto, lo redireccione a una maquinita que tiene el puerto 8080 abierto y que está ajustando RDP. Entonces, puedo hacer DINAP hacia adentro. ¿Ok? Entonces, obviamente, cuando yo voy a implementar el firewall es cuando yo quiera centralizar todas mis configuraciones de seguridad. Igual les puedo mostrar el firewall. ¿Sí? Entonces, me voy a saltar un poquito aquí para no mostrarle tantas PPT. Y usted me dice, no, pero ¿sabes qué? A mí el firewall de Microsoft no me gusta. ¿Ya? Mira, ¿sabes qué? Yo toda la vida he trabajado con Checkpoint. Tengo 20 ingenieros certificados en Checkpoint. Bueno, perfecto. Anda a Azure e implementa Checkpoint. Ahí está. ¿Ya? O puedes implementar Barracuda, Fortinet, un F5, un NASA de Cisco, lo que ustedes quieran. Lo pueden implementar en Azure porque eso se llama Network Virtual Appliance. Y pueden centralizar todo el tráfico de red, ¿ok? En unos firewalls que son del proveedor que a ustedes más les guste. Entonces, no tienen para qué casarse con Microsoft. Dicen, no, mira, ¿sabes qué? Al firewall de Microsoft, no sé, le faltan estas características que las tiene Checkpoint. Ok, perfecto. Sigue con Checkpoint o sigue con Fortinet. Aquí no hay ningún problema. Tú ocupa el firewall que a ti más te guste. ¿Ok? Entonces, aquí no hay ningún problema. Si ustedes, voy a volver a Azure. Pablo, disculpa. Mira, ahí Mauricio Picarte tiene hace rato la manito levantada. No sé si Mauricio ahí quiere preguntar a alguien. Hola, ¿cómo están? Todo bien. Qué bueno. Mira, tengo una pequeña consulta referente a unos puntos anteriores. Por ejemplo, en el caso, ya, estábamos hablando de las transferencias de datos, ¿no es cierto? Que pasaban por estos distintos filtros. Si, por ejemplo, yo puedo configurar, digamos, los accesos, los accesos web desde Azure. Es decir, yo quiero pasar ciertos datos, pero quiero que el usuario final llegue, ponte tú, solo a mi intranet. O que solamente sean datos internos. ¿Cómo yo redirecciono esto? Ah, si tú quieres que solamente sean accesos internos, ¿ok? Solo internos y con un firewall interno, tú tienes que tener una conexión interna, como una VPN o un Express Route. Eso lo puedes hacer sin ningún problema. Sin ningún problema. Ya, súper. Pero no va a chocar entonces con las reglas, ¿no? No, 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 para nada. Y de hecho, tú puedes hacer una arquitectura, conectar tu sitio on-premise con una VPN con Azure, ¿ok? En Azure puedes poner un firewall, ¿ya? Y tú puedes decir, puede empezar, eso se llama User Defined Routes. Tú podrías empezar a hacer tablas de ruta y decir, ok, Si en on-premise tengo una red que se llama 192.168.00.24, quiero que cuando una red en Azure vaya a la 192.168.00.24, vaya por el gateway y baje. Pero si él va al 0.0.0.0.0 a cualquier cosa, que es internet típicamente, él se vaya por el firewall. Y ahí lo meto al firewall y lo saco a internet. ¿Ya? Súper. Ya. Ahí me quedó súper claro. Claro, o tú dices, no, pero mira, ¿sabes qué? Quiero enviar solamente a un Fortinet. ¿Y qué IP tiene el Fortinet? La IP, no sé, en Azure, la 10.004. Bueno, tú le dices que el next hope de esa red sea el 0.0.4. Y él lo va a enviar directo a ese firewall. Y ese firewall tomará la decisión si lo envía a internet, lo envía al VPN Jetway. Combinatorias pueden hacer muchas, pero lo puedes hacer en la respuesta. En este caso, entonces, volviendo al tema anterior, porque lo tenía hace rato. Y, es decir, si yo me guío por los protocolos, digamos, estándar de Azure, así como, por decirlo de mala manera, a voto pelado, es más recomendable, mejor, hacer la estructura one by one. Es decir, ir armando la estructura paso a paso, saltándose, digamos, el tema del por defecto, digamos. Pero, dame un segundo, esto se llama... Recomendado para empezar a armar una infraestructura en Azure es esto. Esa es la recomendación. Entonces, tú, en este caso, tienes una red on-premise, ¿sí? Ese es el recomendado, ¿no? Este es el recomendado, sí. No te digo que es el obligatorio, pero este es el que hacemos en todos lados, ¿vale? Entonces, tienes una VPN on-premise, tienes una VPN en Azure, pareas redes con peering, entonces, esta ADM puede llegar acá sin ningún problema, ¿ya? Pero tú puedes hacer esto, mira, que aquí dice Force Tunnel, que es lo que te dije recién, que es una regla de ruteo forzada, y tú le puedes decir que cierto tráfico llegue hasta el firewall. Y el firewall lo recibe. Dale, esto es lo recomendado que tenés. De hecho, te lo pego en el chat para que... Ya, mejor, porque así le puedo dar una vuelta y ir jugando con máquinas virtuales, ¿cachai? Porque esto se puede montar en cualquier PC, bueno, no en cualquier PC, pero para poder ir jugando con las máquinas virtuales. Sí, sin duda. Así que esto, y creo que tiene hasta una guía de implementación aquí, ¿sí? Mira, está toda la guía. Ah, ahí está. Y está todo para hacerlo, ¿vale? Super, me quedó súper claro. Y si te gusta el videocomando, aprietas aquí, mira, Azure Portal, y haces el clic y lo puedes explicar solo. ¿Vale? Y aquí te explica cómo es la arquitectura y qué es cada uno de los complementos. Si no entiendes algo, aquí te dice todo y te da las recomendaciones de seguridad, ¿viste? Listo. Está todo. Creo que el truco, aquí creo, a ver, voy a ver, que si tú aquí arriba le pones S, 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 te lo traduzes al español. Impecable. Por si te complica ahí el inglés. Dale, va ahí al español. No, estamos bien con el inglés, así que... No, pero me quedó súper claro cómo redirigir y más o menos cómo ir armando la estructura de esto. Dale, dale, buenísimo. Entonces, dale, entonces, viste aquí tengo un Firewall y este Firewall, mi IP tiene una IP interna que es de la LAN. Entonces, cuando yo quiero hacer lo que me preguntabas recién, yo lo redirijo a esta IP. Y esta es la IP del Firewall, ¿sí? Entonces, él puede ocupar esta IP y aquí tiene la IP pública, que es cuando yo puedo publicarse estos recursos. Entonces, yo me puedo ir aquí al Firewall Manager, ¿qué se llama? Voy a agarrar cualquier regla. Ya, de hecho... Ya ahí pasa como cualquier Firewall, ¿no? Y aquí es cualquier Firewall. Bueno, entonces tú dices, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una regla de red. Y digo, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una nueva regla. Aquí hay colecciones de grupos. Yo hice colecciones de reglas de red. Esta se llama Internet. Le voy a poner demo001. ¿De qué IP viene? ¿De un IP group o de un IP address? Yo digo, mira, viene de un IP address. ¿De cuál viene? De la 10.10.10.0 slash 24, por ejemplo. ¿Dale? Ya. ¿Cuál es su destino? ¿Son IPs? ¿Es un service tag? Miren, incluso, mira, yo podría decir, no, mira, ¿sabes qué? Va al API Gateway, va al Azure Monitor. Entonces, mira, aquí podría elegir un montón de tags, ¿ya? Hay Dynamics también. Claro, exactamente. Entonces, o yo podría decir, no, mira, ¿sabes qué? Esto por FQDN. Entonces, esto va a asterisco.microsoft.com. Y me equivoqué. Háganme un segundo, a ver. No tenía aquí demo.microsoft.com. Sí. Ah, yo no tengo habilitado el DNS proxy, pero bueno, lo voy a habilitar enseguida. ¿Vale? Lo voy a habilitar el DNS proxy. ¿Vale? Sí, asterisco. Y le digo que va por TCP. Y va a ir por el puerto 80. Le doy 6. Y aquí ya está hecha la regla. Entonces, todos los paquetes que lleguen y vayan a ese destino por ese puerto, lo va a habilitar. Entonces, si yo quiero hacer tal vez algo un poco más avanzado, yo podría hacer Application Rules. ¿Ya? La diferencia de la Application Rules es que él puede detectar qué tipo de protocolo es y puede admitir los wildcards que delante no me admitió. ¿Sí? Entonces, yo le puedo poner Allow or Deny. O también podría hacer reglas VNAT. Es decir, que si alguien viene desde cualquier lugar y viene al 3389 por TCP y UDP, a mi IP pública, yo le voy a hacer un Translated a una IP interna que tengo yo, que es la 10.0.1.4 y está escuchando por el 3389. Entonces, si alguien viene a la IP pública de mi firewall, yo lo voy a enviar a una IP interna y ahí va a escuchar por RDP. Lo mismo puedo decir que si alguien viene a cualquier lado por el puerto 80 a mi firewall, yo lo voy a enviar. Bueno, en este caso para este demo era el mismo server y que escuché por el puerto 80. Y va a ser un servicio web. ¿Ok? No es la mejor forma de publicar un sitio web y después les cuento cómo se debería publicar, pero lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, esto es igual que cualquier firewall. Y tiene varias gracias ahora, ha avanzado bastante. Lo pueden integrar con DNS, ¿ya? El mío estaba disabled, por eso yo no pude hacer algunas cosas, ¿ya? Le puedo poner enable y que el DNS lo haga Azure. Pero ustedes dicen, no, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que el DNS lo haga un IP mía o un servidor DNS que yo tengo. Y pueden poner su propio DNS. O le pueden dejar el trabajo a Microsoft. O que haga el mismo firewall, se convierta en DNS proxy y que él resuelva el nombre. Que es lo que me estaba reclamando hace un rato, ¿ya? Yo no voy a decir que lo haga. Que voy a echar a perder mis configuraciones y después lo arreglo. Bueno, tiene Threat Intelligence. Que lo pueden, que lo que detecte lo puede alertar o denegar o solamente alertar. Yo cuando parto con esto del firewall, típicamente lo dejamos en alert para empezar a ver cuáles pueden ser falsos positivos, ¿ya? Aquí lamentablemente no tienen mucho que configurar porque esta es inteligencia que trae Microsoft. Entonces ustedes pueden hacer un whitelist aquí, ¿sí? Una lista de permitidos. El TLS, ¿ya? Y el IDS, IPS está en preview, ¿ya? Pero ya se está trabajando en eso para poner Instruction, Detection and Prevention. Lo pueden habilitar también. Está en preview. Prontamente va a estar liberado. Pero aquí pueden configurar esos modos, ¿ya? Ojo que está disponible en la lista Premium. Ya, yo todavía no tengo habilitado Premium en esta capa. Pero lo podían habilitar, ¿sí? Otra cosa no menor es que ustedes dicen, no, pero mira, ¿sabes qué? Algo está fallando en el firewall y no sé qué es, ¿ya? No sé qué demonio está fallando en mi firewall. La gracia es que todo esto queda en los logs. Entonces ustedes con Log Analytics podrían ver todos los logs del firewall. Y esto, ustedes vienen aquí. Diagnostic Settings. No sé si yo lo tenía habilitado. Sí, lo tenía habilitado. Y pueden habilitar. Denme un segundo. Ah, me equivoqué. Edit Settings. Pueden habilitar todo lo que ustedes quieran. Entonces, miren, pueden habilitar los Azure Firewall Application Rules, Azure Firewall Network Rules y Azure Firewall DNS Proxy. Yo todo esto lo envié a un Log Analytics. Entonces, en el Log Analytics quedan todas las reglas. ¿Quién pasó por esa regla? ¿Por dónde venía? ¿Hacia dónde iba? ¿Por qué protocolo? ¿Si fue allow o deny? Entonces, ustedes dicen, oye, el firewall me está bloqueando algo. De hecho, estoy trabajando mucho con esto en México. Y yo les dije a los chicos, nada. Hazle una query al Log Analytics y te va a decir exactamente dónde te bloqueó. ¿Ok? Entonces, también pueden ver esto. Así que, ojo, esto igual es todo un mundo adicional, ¿ya? Que también tienen el firewall ahí para jugar en seguridad. Me tienen que ir avisando de la hora porque yo, a mí se me pasa súper rápido. ¿Ya? El Azure Bastión, el resumen. Si quieren tener una conexión segura, nunca publiquen el puerto RDP ni el SSH Internet. Publiquen Azure Bastión. Finalmente, ¿qué vendría siendo Azure Bastión? ¿Ok? Azure Bastión vendría siendo una pasarela de seguridad entre Internet y sus máquinas virtuales. Entonces, ¿qué está demostrando esto? Que si usted, a través de Internet, expone sus máquinas virtuales, obviamente los atacantes podrían llegar de forma directa e intentar adivinar un nombre, usar una contraseña. En cambio, con Azure Bastión, ustedes tienen una especie de un jump box. ¿Ok? Que está escondido. Y lo único que permite es el 443, que viene por SCL, con certificado de seguridad. Y él, ¿ok? A través del Bastión, ya estando dentro de Azure, él se puede conectar de forma privada por el puerto 3389 o por el puerto 22. Entonces, obviamente, a vista de seguridad, ustedes siempre deberían ocupar Azure Bastión. Y usted me dice, yo no quiero ocupar Azure Bastión. Ok. Deberías tener un point to site VPN para conectarte por dentro. Debe decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo igual quiero publicar la IP de RDP y me quiero conectar. Bueno, allá tú, pero más adelante lo que me gusta es que tenemos más cosas para proteger esas conexiones. ¿Se entiende más o menos para qué el Azure Bastión? Finalmente, lo que quiero hacer es esconder el 3389 y el 22 para que los atacantes no los vean. Y eso se hace con Azure Bastión, que solamente va a permitir el 443, que es HTTPS. Y por dentro vamos a permitir el 3389 y el 22, que son los puertos de RDP y SSH. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Van bien? ¿Mal? Pablo, una pregunta, pero por lo que se veía en el slide, el bastión es solo alcanzarlo a través del portal? Sí, es solo alcanzarlo a través del portal. Ok. O sea, si tú necesitas que un cliente tenga acceso a una máquina por RDP, ¿sí o sí el cliente tiene que tener una, habilitado la pasada al portal primero? Claro, absolutamente. Sí tiene que tener el camino al portal de Azure. Entonces, tú le haces una cuenta al cliente y le permites que se pueda conectar al bastión. ¿Sí? Ok, gracias. Los clientes, lo único malo es que, recuerden que, de hecho, yo igual no soy tan joven, de hecho, si me ven con Zoom, estoy lleno de canas. Entonces, imagínense que estamos en esto del Windows 2000 y los clientes están acostumbrados a conectarse por RDP directo a las máquinas. ¿Ok? Están súper acostumbrados a conectarse por RDP a las máquinas. Y es una muy mala práctica. Es una muy mala práctica. No sé si conocen el tema de que se llama pass the ticket o pass the hash. Entonces, yo cuando me conecto por escritorio remoto, la autenticación de Windows tiene que descifrar mi clave, que yo escribí cuando me viven en un usuario de clave. Y, obviamente, no la guardan en texto claro, sino que guardan el hash en la máquina. Pero, ¿qué pasa si en esa máquina ya hay un hacker y toma mi hash? ¿Ya? Eso se llama pass the hash. Él se queda con el hash y con ese hash él se autentica en otro lugar y parece que fuese yo. Y es porque yo me autentiqué de forma interactiva. Y si yo, imagínense, que quiero administrar, voy a decir una tontera, el Active Directory. ¿Yo qué debería hacer? Yo debería tener la herramienta de administración de Active Directory y administrar la administración de trabajo. No tengo por qué conectar. Nunca debería llegar. Si yo quiero administrar un servidor web, yo nunca me debería conectar a un IIS. Yo debería en una máquina Windows 10 instalar la consola de administración de IIS y nunca me conecto por RDP. ¿Ya? Nunca en la vida nadie. De hecho, el RDP es solamente para los administradores. Y en muy contadas ocasiones se tiene que conectar de forma interactiva. ¿Ok? No se debe conectar de forma interactiva. Lamentablemente los clientes, muchas veces dicen, oye, no, es mi máquina virtual y yo me quiero conectar. Ah, perfecto. Yo lo que haría, no lo conectaría por internet. Yo instalaría un VPN Gateway y le pasaría una conexión de VPN o le pasaría la short bastión. Ahora les voy a contar. Sí. En el fondo lo que tú estás diciendo es que funciona como un keylogger en el caso de un ataque. No, lo que queremos evitar es el keylogger. Claro. Eso es lo que queremos evitar, que alguien no esté dentro de tu máquina y te capture tu password. Obviamente tu máquina debería tener antivirus, pero imagínate que todo falló. ¿Ok? Claro, poniéndose en el peor de los casos. Claro, nosotros queremos evitar que tú te conectes interactivo desde internet hacia la máquina virtual. Y el bastión es una pasarela que a través de HTTPS, él no te deja interactuar por el RDP. ¿Ya? Súper. Él te abre después un canal de RDP, pero no los usuarios externos no ven el... Pero el acceso válido, en el fondo. Sí, absolutamente válido. ¿Sí? Ya, súper. ¿Vale? Bueno, está el Security Center, que de hecho se los voy a mostrar en tiempo real mejor, que es nuestra plataforma por excelencia de seguridad. Ahí está. Si no me funcionan algunas cosas porque creo que tengo demasiadas suscripciones y no soy owner de todas, ¿ya? Entonces tengo 24 suscripciones y una hasta incluso de AWS conectada al Security Center. Y este es nuestro hogar de seguridad, ¿ok? Entonces, en el Security Center ustedes pueden ver insights, ¿ya? De, mira, aquí me muestra algo de Endpoint Protection for Linux. Me dice, ¿cómo está mi Secure Score? ¿Ya? ¿Cuántos controles he completado? ¿Cuántas recomendaciones he completado? Aquí siempre me van a escuchar a mí decir lo mismo. No gasten esfuerzo en inventar la rueda. Alguien ya la inventó y le está diciendo, mira, llevas 36 de 92. Vayan a ver cuáles son las que les faltan y las completan, ¿ya? ¿Cuáles son las recomendaciones por recurso que tienen más prevalencia? ¿Qué ha pasado en el Azure Defender? Es decir, ¿qué ha encontrado? Mira, tengo 2.300 cosas críticas que examinar, ¿sí? Y aquí ya ven todos. ¿Cómo voy en el tema de regulación y compliance? Imagínense, yo quiero ser Payment Card Industry Compliance, PCI, DCS. Mira, estoy lejísimo. Cumplo cuatro controles de 43, ¿ok? En SOC, TSP, una de trece. Estoy lejísimos. Entonces, imagínense que yo tengo un CISO, un gerente de seguridad que me dice, oye, yo quiero ser PCI Compliance. Ah, bueno, esto es fácil. Ustedes pueden entrar acá, ¿ya? Ven aquí me dice que tengo permisos limitados. Podrían descargar los reportes o podrían ir acá a PCI. Esto se va a demorar un poquito, pero así que tengan un poco de paciencia. Y me dice, mira, a tu suscripción le faltan todos esos controles. Entonces, yo podría ir al 1. Y así debería trabajar. Y voy a este. Y me dice, Build, Firewall and Road Configuration, Tractor Street, Connection, V3, ¿no se trata de nuevo? Ok, eso lo tengo que hacer, ¿ya? ¿Y cuáles recursos están afectados? Mira, todas estas máquinas virtuales y todo esto está afectado. Entonces, yo debería ir 1 por 1, ¿ya? Empezando a limpiar esto. Yo me he juntado hace un tiempo con un CISO de un retailer. Y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no, yo creo que siempre he contado la misma historia. Se metió y le mostré todo eso. Dijo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar acá nomás. Dijo, yo voy a ir viendo en qué no está cumpliendo. Y a mi equipo de seguridad le dice, mira, ¿sabes qué? Remédiame la 2-2-3. ¿En cuánto tiempo? En una semana. La 2-2-3 la quiero tener remediada. La 2-2-2, ¿para cuándo? Ya, ah, no, mira, 2-2-2. Disable report for RDS. No, mira, ¿sabes qué? Me demoro media hora, perfecto. Y la 2-3, ¿cuánto te demoras? Y fue una por una, ya, y en menos de un mes y medio, su score lo llevó casi al 90%. Ojo que esto, aquí es súper válida la teoría del 80-20. Con el 20% de esfuerzo, remedió el 80% de sus problemas. ¿Cuál es? Es que él llegó a un punto después de un mes en que ya había remediado un montón. El problema es que el 20% que le quedaba era lo más complejo, ¿ya? Y ahí en ese 20% tuvo que meter más esfuerzo, pero ya su nivel de seguridad lo escaló súper alto. Entonces, y solamente con el Security Center, ¿ok? Entonces, ocupa mucho el Security Center. Ahora, hace poco, está integrado con el Firewall Manager. Y le dicen cuántos firewall hay en su organización, cuántas políticas tienen, cuántas virtual networks tienen conectadas. Entonces, aquí les puede servir mucho y les va a dar algunos consejos de cómo mejorar su seguridad a través del Firewall. Y aquí les va a dar un par de guías. Entonces, yo podría comenzar. Y por defecto, ojo, el Security Center es gratis, pero tiene dos caspas. Una gratuita y una no gratuita, ¿ok? La gratuita le va a dar acceso a ciertas cosas y la no gratuita le va a proteger a los servidores por 15 dólares mensuales. Le va a proteger los app services, ¿ya? Y si ustedes no habilitan nada de esto, ¿ok? Esto es Azure Security Center Pricing. Y de hecho, yo ahora seré súper abierto para que ustedes lo tengan súper claro. Ustedes dicen, no, pero mire, yo fui al Security Center, que les pido disculpas porque ahora se llama Azure Defender, ¿ya? Y quiero ver cuánto me va a costar esto. Entonces, para servidores, 0,02 dólares por hora por servidores, ¿ya? Y aquí está. Miren, Azure Defender, como está en Preview, lo que está en Preview es gratis, ¿ya? Azure Defender for ARM está en Preview, es gratis. Pero, ¿qué tengo yo aparte de, déjame un segundo, yo tengo una capa que, o no alcanzo a ver la comparación acá. Tengo, aquí está, ¿ya? Tengo una capa igual que es gratis, ¿ya? Que me va a mostrar todo el Continuous Assessment y las Recommendations, también los Security Scores, ¿ok? Gratis ya me la va a mostrar sin yo haberlo comprado. Pero, ojo, no me va a dar todos los features que son pagados. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener estos Dashboard que me va a mostrar cosas, pero él no me va a hacer un Threat Protections, ¿ok? Él me va a mostrar todas las recomendaciones, ¿sí? Él me va a mostrar mi Security Score y me va a mostrar lo de Compliance. Pero, por ejemplo, no voy a poder descargar los informes de Compliance. Entonces, ustedes cuando le ponen aquí el que quieren comenzar, ¿sí? Incluso pueden instalar a gente en sus máquinas virtuales, ¿ya? Para que, de forma centralizada, para que empiece a funcionar el Security Center. ¿Qué deben hacer después que tienen habilitado el Security Center? Tocar aquí donde dice Recommendations. Y ver en cuál están rojos. Bueno, creo que no estoy muy bien. Y le dice, ¿por qué están rojos? ¿Ya? Estas son de AWS, pero tengo integrado AWS con Azure. Dejen bajar aquí, ya es de Azure. Por ejemplo, dice que Kubernetes, Kubernetes Service Management API, should be configured, debería seguir esa recomendación. Y si no sé qué hacer, obviamente debería estar medio verde. Pero, por ejemplo, esta. ¿Ya? Aquí me dice cuál es la recomendación. Aquí me dice cuál es la descripción. Aquí me dice cuál es el paso de la remediación. ¿Ya? Si lo quiero remediar manual, cuál es el comando. Y cuáles son los recursos que están involucrados en esta alerta. ¿Vale? Entonces, simplemente siguiendo el Security Center, ustedes pueden, su postura de seguridad la pueden llevar al próximo nivel. ¿Qué pasa si se me pasó y se me empezaron a gatillar alertas? Bueno, acá ustedes pueden ver sus alertas. Espérenme un segundo. ¿Ya? Creo que tengo pocas alertas. No se ve mucho. ¿Sí? Y aquí están sus alertas. Y estas ya se gatillaron. Así que, aquí ya tienen que reaccionar. ¿Sí? Perdón, que seleccioné mal acá. Seleccioné toda la alerta y quería seleccionar solamente esta alerta. Creo que la seleccioné todas. ¿Sí? Y el Security Center, este es el que está apagado porque se conectó a una máquina virtual con el agente. Y me dice que encontró en la... Este es un estándar que se llama Mitre Attack de táctica. Y él se dio cuenta que esto ya fue un Credential Access que encontró un archivo en un host. ¿Ya? Ah, mira. Y él se dio cuenta que instalaron Mimicast. ¿Conocen lo que es Mimicast? Es un software para robar credenciales. Entonces, hay una máquina que se llama Victim00. Y él se dio cuenta que alguien instaló Mimicast y me dice, oye, mira, ¿sabes qué? Aquí en esta máquina ya te he robado una credencial. Aquí está cómo yo puedo tomar acciones. ¿Sí? Y aquí están las tres, top tres, ¿ya? Hay alertas que yo debería habilitar para prevenir este tipo de ataque. Entonces, yo debería instalar en Point Protection estas máquinas virtuales. Debería encriptar los discos y debería habilitar algo que se llama Adaptive Abilation Control para que no ocurra esto. Podría automáticamente gatillar algún Logic Apps que haga todo esto. ¿Sí? Así que si se dan cuenta, y aquí el tema de seguridad es ultra profundo, podrían ver sus inventarios. Incluso si esto, y aquí dicen cuáles están monitoreados, cuáles están parcialmente monitoreados, qué tan bien están o qué tan mal están. ¿Sí? Entonces, yo podría entrar. Quiero ver si hay alguna suscripción mía para que yo tenga todo el control. Suscriptions. Tengo, las voy a deseleccionar todas. Sí. Quiero encontrar si está la mía. Eso soy yo. A ver, quiero ver algo mío. Sí, ahí me dice que tengo unas máquinas monitoreadas. Por ejemplo, esta máquina de ARC. Voy a entrar a esta máquina. Y voy a ver cuáles son las recomendaciones. Y me dice que es de severidad alta. Bueno, no tengo encriptado los discos. No tengo instalación de Point Protection. Y tengo un montón de recomendaciones que debería seguir. Miren. Entonces, si yo siempre empiezo a hacer estas herramientas en un par, como práctica, incluso después las podría convertir en políticas. ¿Ok? De que, por ejemplo, aquí dice, guess configuration extension should be installed on your machines. Ok, perfecto. Yo ya sé qué es eso. Podría ir a una suite de Microsoft que se llama Azure Policy. O por ejemplo, aquí dice, log analytics debería estar habilitado. Yo podría hacer otra cosa, miren. Podría ir a Azure Policy, que son políticas de Azure. Y podría haber alguna definición de algunas políticas. Por ejemplo, voy a escribir aquí. Log, Ana. ¿Ya? Ana. ¿Ya? Entonces, voy a ver si hay algún deploy log analytics agent. Aquí está, miren. Deploy log analytics agent en máquinas. Perfecto. Tengo una política. Ah, no tengo permiso en esa. Pero, con esa política, yo la podría desplegar y forzar que se instalen todas las máquinas que están en Azure. Listo. Ya sé que el security center no me va a molestar más porque yo ya no remedié a nivel de política de compliance. O podría ser una política que encripte todos los discos que están en Azure. O una política que cierre todos los puertos de SSH. O una política y empiezo a que mi ambiente en Azure empiece a funcionar solo. Entonces, después implemento una máquina en Azure. Pasan las políticas. Me dejan la máquina que cumpla todos los estándares de mi compañía. El security center la analiza y dice, mira, ¿sabes qué? Tu máquina está súper decente. Y así yo debería avanzar a través del tiempo. Entonces, después yo tomo una postura de seguridad en mi organización. Yo no es que esté reaccionando. Oye, mira, voy a entrar a una máquina en Azure. Oye, acuérdate de encriptar en los discos. Oye, acuérdate del Network Security Group. No, no tienes que acordar de nada. ¿Por qué? Lo más probable es que se te olvide. Entonces, tú haces políticas y repasas completamente Azure. Entonces, después lo que puedes hacer es que las políticas te van a decir, oye, ¿cuántas políticas de las que tú hiciste están en compliance? Es decir, que cumplen y cuántas no están en compliance. Miren, en mi caso tengo mil políticas que están cumpliendo lo que yo le estoy pidiendo, pero tengo 428 políticas que encontraron algún defecto. ¿Ok? Otra vez, para que no me envíe errores. Ahí les pido disculpas que tengo demasiadas suscripciones. Entonces, netamente por el trabajo. Esta es la mía. Tengo 185 que no cumplen. Miren. No es menor, pero debería tener varias que cumplen. A ver. Ah, esta se llama Auto Shutdown. Y una política que yo mismo hice para que no se me queden las máquinas virtuales prendidas. Y hice una política que a las 7 de la tarde se apague todas las máquinas virtuales porque no quiero pagar de más. ¿Ok? Entonces, a las 7 de la tarde para mí ya es suficiente de trabajo y apago todas las máquinas virtuales. Despliego Log Analytics a máquinas que estén con Azure Arc. Despliego Network Watcher en todas mis redes virtuales. ¿Ok? Entonces, el Security Center me va a decir, oye, si hiciste una red virtual, ¿te expliega Network Watcher para estar mirando qué está pasando en la red? No me importa. Yo ya lo tengo desplegado. Y miren, está en Compliance. Y en 21 de 21 de mis redes ya lo ha hecho. Despliega Log Analytics y las máquinas con Linux. Tengo dos máquinas con Linux. Y en dos máquinas tengo desplegado a la gente. Entonces, ya estoy en Compliance. Y así sucesivamente yo empiezo a mejorar ya mi postura de seguridad. ¿Sí? Voy a volver a la PBT que estaba por acá. Esto es muy importante. Voy a volver a esto. ¿Ya? Y el Security Center, cuando ustedes le compran, les da algunas gracias. ¿Ya? Y una de esas se llama... Ok, compré Security Center. Le hice caso al Pablo que me dio una charla y me evangelizó. Me dijo, no, mira, ¿sabes qué? El gratuito sí te da algo, pero el comprado, aparte de darte Threat Protection y de instalarte el antivirus. ¿Ok? Él te va a dar algo que se llama Just-in-Time VM Access. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, después vengo y digo, pucha... El Pablo me dijo que no habilitar a RDP. Ok. Pero yo no quiero habilitar a Short Bastion. No tengo plata para Short Bastion. Ok. Tampoco tengo plata para Firewall. Chuta, ok. Lo único que tengo plata es para el Network Security Group. Chuta, pero el Network Security Group, yo le escuché que no lo debería habilitar. Yo debería proteger aún más las máquinas virtuales. Entonces, ¿yo qué hago? Voy al Security Center. ¿Ya? Y de hecho, miren, voy a prender una máquina. Deme en un segundo. Voy a prender una máquina y le hago una demo real. Deme en un segundo. Esto es... Mejor les muestro todo para que... Si ustedes después dicen, no, mira, ¿sabes qué no? Y a la demo no le funcionaba nada. Voy a prender una máquina. Esta. Creo que sí, esta máquina me puede servir. Stop. ¿Vale? La voy a prender. Entonces, yo voy a prender esta máquina y digo, ya me voy a conectar a esta máquina. Y me voy a conectar por RDP, por SSH o por Short Bastion. Debería ser por Bastion porque es la mejor práctica, pero no tengo plata para Bastion y no lo quiero implementar. Perfecto. Me voy a conectar por RDP. Ya. Me conecto por RDP. La máquina todavía no se ha prendido. Me dice que espere un poco que la máquina se prenda. Deme en un segundo. Ahí sí. De nuevo, me conecto por RDP. Y él me dice, esta es tu IP pública. Este es tu puerto. ¿Sí? Y él me dice, ¿de dónde te quieres conectar? Y yo le digo, ¿sabes qué? Me quiero conectar desde mi IP. Esto solamente les va a aparecer a ustedes si tienen Security Center con Just-In-Time Access. Entonces, ojo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? De hecho, si ustedes quieren, prueben de su casa. Miren, ahí está el IP. Yo le digo, no, solamente desde el IP de mi casa. Pedir acceso. Y él me dice, mira, le estoy pidiendo acceso al Security Center. Ya prendí tu máquina virtual. Te aprobaron al acceso por el puerto 3389 a ese IP. Ok. Entonces, yo digo, si alguien de su casa lo quiere hacer, no tengo problema. Se va a demorar un poquito, pero quiero hacerle el demo igual. Entonces, digo, mira, ¿sabes qué? Voy a abrir el escritorio remoto y me voy a conectar al CIP. Simplemente que me salga la pantalla de conectar a RDP, ya es suficiente. No es necesario que entre la máquina virtual. ¿Ya? Ahí denle un par de minutos porque la máquina recién le puse a prender y una máquina de 32 gigas de RAM. Entonces, lo más probable es que tal vez se devuelva un poquito a prender, pero les quiero hacer el demo completo. ¿Vale? A ustedes les debería ocurrir eso. ¿Ok? A mí no. A no ser que después reviso dónde lo hace efectivamente. Yo sé que soy insistente, pero un minuto, un minuto y medio, si no después volvemos y lo probamos. ¿Vale? Voy a poner musiquita mientras, no tengo para contar un chiste, nada, pero voy a insistir para conectarme a esa máquina virtual hasta que me muestre la pantalla de conexión de escritorio remoto. Y, sí, ahí está. ¿Sí? Intente conectarse a alguno de ustedes. Yo me puedo conectar desde mi casa. ¿Alguno de ustedes puede conectarse a mi máquina virtual? O que al menos les piden un brusor y password. Y ahí estoy en la máquina virtual. ¿Sí? ¿Qué hizo realmente el Security Center? El Security Center vino por debajo a este IP, vio cuál era mi IP de mi casa, ¿sí? Fue a networking y, miren, hizo un Network Security Group específico para el puerto 3389 desde la IP de mi casa. Entonces, si alguno de ustedes se trata de conectar por el 3389, no es la IP de mi casa, ah, ustedes son ENI y tratan de ir por el 3389. ¿Y qué les va a decir Azure? Les va a decir, ah, tenía un Deny. ¿Ya? Le va a dar un Deny automáticamente. Entonces, esa es una gracia de haber comprado el Security Center. Entonces, usted tiene lo que se llama Just-In-Time Access. Entonces, pueden acceder exactamente desde una IP en específica. ¡Ojo! Y por un tiempo en específico y pidiendo acceso. Y eso queda registrado en los logs. Entonces, ustedes pueden saber quién pidió acceso a qué máquina. Entonces, voy a volver al Security Center. Y esto estaba en... Ya me perdí. Está aquí. Just-In-Time Access. Esta es la máquina. Dice que está activo ahora. El último que lo usó fue Pcampos. Y yo puedo ver las propiedades. Puedo ver el Activity Log. Ah, me equivoqué. Vi las propiedades de la máquina. Quiero ver... Quiero editar esto. Digo que por el 3389, cualquiera, solamente por request, ¿ya? Y dos horas. En dos horas más, él va a ir al Network Security Group y va a borrar la regla. Y voy a perder el acceso. ¿Ok? Entonces, esto ya es un tema de seguridad mucho más avanzado que ustedes pueden ocupar. Y simplemente, por ejemplo, tengo una máquina de demo y que no tengo habilitado Just-In-Time Access. Entonces, podría venir acá. Y no sé. Le podría poner un request access ahí, ¿ya? Y le digo que voy a ir por el 22. Podría ser por un rango de IP o solamente de mi IP. Y que va a trabajar una hora. Y le podría poner que trabajo. Y podría poner, ¿sabes qué? Open ports. Y él va a hacer un request, ¿ya? Y se va a abrir ese puerto en esa máquina por una hora. ¿Sí? Así que es bien interesante la parte de Just-In-Time VM Access. Tenemos varias más, miren. Vulnerability Assessment, Just-In-Time Access, ¿ya? Esto es Adaptive Network Control. Es que él escanea las máquinas virtuales y empieza a ver que cuáles son las aplicaciones que están instaladas. Y cuando hay otra aplicación me empieza a avisar, ¿sí? También en el Network Hardening hay un File Integrity Monitoring, ¿ok? Que empieza a ver los hashes de los archivos. Y cuando alguien rompe la identidad de un archivo, el Security Center me va a avisar. Entonces, realmente tienen varias cosas que habilitarle al Security Center. Yo estoy trabajando en esta hace poco. Esto es Defender for IoT. Entonces, ustedes tienen una organización que tiene dispositivos con IoT. Ustedes pueden implementar toda una infraestructura de seguridad en IoT para que llegue al Security Center. Y pueden monitorear todos los sensores, los protocolos de los sensores, ¿sí? Así que, ah, bueno, y la parte que a todos les gusta, que es el tema de los workbooks, que es, no, es que yo me quiero hacer un dashboard espectacular para ver cuál es mi Secure Score o cómo estoy con los updates. Yo los bajo de internet, ya. Antiguamente me daba el trabajo de crearlos. Hoy ya los bajo de internet. Busco que alguien ya haya hecho uno y lo modifico. Vengo aquí, le doy edit. Y si un cliente quiere uno más espectacular, voy y lo trato de modificar. Pero hoy en día trato de ocupar todos los que vienen hechos by default. Y si no, hay un sitio que, dejen de acordarme, aquí está. En community, ¿ya? Y en la comunidad, ustedes pueden ir al community forum, pueden ir al community blog, pueden aprender todo lo que es Security Center. Aquí están los entrenamientos de Azure Security Center Ninja, ¿sí? Entonces, si ustedes se quieren convertir en un ninja de Azure Security Center, simplemente hacen un clic aquí. Se va a abrir el Tech Community y van a estar todos los entrenamientos para Azure Security Center de, ¿qué es Azure Security Center? ¿Ya? Aquí están todos. ¿Ya? Hasta los más avanzados y los tienen en video. Están las PPTs. Están grabadas. ¿Ok? Están los demos. Miren, muy bueno. Tienen que tener tiempo, sí. ¿Ya? Porque, miren, están todos los tópicos. Entonces, ustedes dicen, no, Pablo, yo quiero aprender Security Center. Bueno, en vez de ver toda una serie de Netflix de 20 capítulos, aquí tengo una serie mejor para que te veas. ¿Ya? Entonces, se la envío por el chat. Y con eso, ya están. Ojo, no necesitan buscar en mil lugares. ¿Ya? Simplemente, van y se meten donde yo les mostré y ya está. Entonces, con eso que les mostré, creo, sí, creo que, aquí está, creo que cubrí la primera parte de la charla. Creo que son dos horas, ¿o no? ¿Me confirman? Sí, son como dos horas. Entonces, con eso, cubrimos la primera parte, que es una parte bien a nivel de infraestructura. Creo que lo único que me faltó mostrar fue el WAF, ¿sí? Eso los voy a mostrar a continuación. Y después, no sé si estás de acuerdo, Camila, hacemos un break para no aburrirlos y continuamos la segunda parte. Les muestro el WAF y hacemos un break. ¿Están por ahí? ¿Los perdí ya? ¿O siguen por acá? Aquí estamos. Perfecto. Estamos escuchando. Ah, buenísimo. Mira, aquí está el tema de pricing. ¿Ya cuál era gratis y cuál era pagada? Y creo que lo único que no les mostré, y en realidad les quiero mostrar casi todo lo que pueda, es el Application Gateway, ¿ok? ¿Qué es el Application Gateway? Imagínense, ustedes tienen un sitio web y lo quieren publicar a internet, ¿sí? Y, obviamente, al publicar a internet, les pueden hacer cross-site scripting, les pueden hacer SQL Injection, les pueden buscar vulnerabilidad en el código, entonces no es menor. ¿Qué es lo que les recomienda Microsoft? Es que ustedes publiquen un Application Gateway, ¿ok? Que es lo que yo les voy a mostrar. ¿Cuál es la gracia del Application Gateway? Que ustedes pueden ponerle un módulo que es estándar o el WAF, que se llama Web Application Firewall, ¿ok? Y este Web Application Firewall, ¿ya? Los puede proteger, y aquí esto es muy entretenido, yo siempre lo pongo ahí en Detection, si lo ponen en Prevention, les voy a contar historias de terror ahora, ¿ya? Pero yo lo pongo siempre en Detection primero. Y ustedes le habilitan reglas de OWASP. Este es un estándar internacional de seguridad, y que, por ejemplo, los puede proteger de Scanner Detection, miren. Found Agent Associated Security Scanner. O, por ejemplo, Protocol Attack, ¿ya? HTTP Request, ¿ya? Entonces, simulando un ataque por HTTP, ¿ok? Que le cambien el Payload del HTTP, esto lo va a detectar todo. Cualquier intento malicioso de entrar a su sitio web, lo va a detectar. O, por ejemplo, este es conocido, este es el más conocido, que alguien les trate de hacer, miren. Algún tipo de Cross-Side Scripting, ¿sí? Alguien que le intente hacer algo por su sitio de PHP, Inject, Attack, va a detectar absolutamente todo lo que trate de venir por Internet. Incluso SQL Injection, que alguien les trate de insertar en un campo de texto, algo de SQL que vaya a tratar de llegar a su base de datos, ¿ya? ¿Dónde está el problema? Esto lo hice en... En el Caribe lo hicimos para un tema del gobierno, y el personal de seguridad me dijo, no, no, yo quiero dejarlo en Prevention, que prevenga todo. ¿Ok? Le dije, pero ojo, que si tus desarrolladores no han escrito bien su código, el WAF va a detectar que es un ataque malicioso. Bueno, lo hicieron en Prevention, levantaron el sitio web y el sitio no subió. El sitio no funcionaba. ¿Y por qué se empezó a dar cuenta que en el código, por ejemplo, había un selec asterisco from clientes? Bueno, el WAF dice, oye, eso es un ataque, absolutamente. Entonces, es, si quieres algo de los clientes, tienes que decir exactamente qué quieres de los clientes. Entonces, los desarrolladores me empezaron a odiar porque le dije, oye, hagan bien los códigos. De repente, otros códigos, unas expresiones regulares con backslash, caracteres muy extraños, y el WAF decía, bueno, ese pattern, ese cual injection, lo tienes que hacer bien siguiendo. Bueno, entonces yo volviendo a ese redere, oye, miren, estas líneas de código están mal hechas. Y no, después de una semana no me querían ver. Entonces, ¿por qué yo digo hagámoslo al revés? Porque si yo lo pongo en detection, el sitio web sube, sube y me quedan todos los logs. Me dicen, mira, esto hubiese ocurrido, esto hubiese ocurrido. Entonces, todo eso, yo saco una sábara, se la envió el equipo de seguridad y le digo, mira, ¿sabes qué? Todo esto está que detecté. Dime cuántos son de ustedes y cuántos son reales. Entonces, a mí me dicen, mira, el 90 y algo por ciento son problemas de nuestros desarrolladores. Mire, díganlo, te lo hagan de nuevo. Y muchas veces la gente hace esto, que a mí no me gusta nada. Ya sabes qué, en los logs vimos que la regla que más se repite es la 91-3102. Y las sacan. ¿Sí? Porque no saben cómo arreglarla. Entonces, ¿qué pasa si realmente ocurre un ataque del 91-3102? El ataque va a pasar y el WAF no lo va a detectar. Entonces, esto es súper importante, igual que ustedes al menos lo conozcan y esto es lo mejor que tiene Microsoft en estos momentos para proteger. Tenemos muchas capas, como les dije, de denial of services hasta pasar por este estilo de muy, muy, muy granular de meterte a la capa 7, al protocolo HTTP a examinar este tipo de paquetes. Tengo una consulta, Pablo. Por supuesto. Mira, ¿y es común que se dé que la gente quite las reglas porque no funciona en una línea de código? ¿Quieres que te diga la verdad? No, no mentira. Es súper común. Es súper común porque muchas veces lo que pasa es que la publicación y ahí yo se los paso por experiencia nomás. Hay clientes que salen a producción, el equipo de desarrollo sale a producción y el equipo de desarrollo siempre prueba contra la IP pública, ¿no entiendes? Sin ninguna protección, sin firewall, nada. Entonces, el equipo de desarrollo prueba y le funciona todo, ¿ok? Entonces, tú dices, mira, ¿sabes qué? La vamos a publicar a internet y le vamos a poner un WAF. Y deja de funcionar todo. Entonces, están tan presionados con el tiempo que dicen, no, mira, es que empecemos a sacar reglas. Yo, ¿qué les digo cuando estoy con un partner serio, grande, una multinacional? Digo, mira, en el ambiente de desarrollo pongamos un WAF. Y ponemos el WAF en el ambiente de desarrollo y que sufran del día cero, compadre, les digo. Que no lleguen a producción sin haber probado el WAF. Y algunos lo hacen, los más grandotes, los más pequeños, y a veces dicen, no, ya está, se la saco. Y se la sacan, ¿verdad? No, por favor. Vale. Y otra cosa que pueden hacer muy entretenida es que pueden hacer en tu end SSL, que publican un certificado SSL hacia internet y pueden publicar otro para que el WAF por SSL se comunique con su backend. Entonces, hacen SSL de punta a punta. Eso igual es súper bueno. Eso lo pueden hacer igual este appliance de Microsoft, que es manejado. No tienen que implementar nada ustedes. Y, obviamente, pueden ver todos los insights, todo el monitoreo, pueden ver sus topologías de red. Yo no tengo nada acá porque lo instalé para el demo, pero pueden ver. Esta arquitectura la hice para un demo. Dejen. ¿Ven? Miren, aquí tengo. Para ver las ciertas del WAF, ¿cómo se pudiera hacer? ¿Cómo se pueden hacer las reglas? No, el WAF, lo que tú tenías allí activo, ¿cómo se pudieran ver por lo menos, que ahorita lo tienes activo en detección, ¿cómo se pudieran ver los ataques que ya el WAF ha detectado? Buena pregunta. Tienes que ir a Diagnostic Settings. ¿Sí? Y tienes que agregar Application Gateway Access Log. ¿Ya? Y esto te va a tirar todo, o, bueno, o podrías tirar todas las métricas. Y esto te va a llenar una base de datos y te va a decir, mira, pasó tal ataque, venía de tal origen, a tal estilo, detectamos que era cross-site scripting, está arreglado WAF, fue la que le pegó. Y te lo va a dejar. Y tú lo puedes exportar a Excel sin ningún problema. Eso tiene un costo. Claro, esto tiene un costo, es bajísimo, pero, y de hecho te lo digo de inmediato. ¿Cuánto cuesta? Pablo, aprovechando lo mismo, ¿hay alguna diferencia sustancial entre los distintos recursos donde tú puedes enviar la información? Porque se puede contra un WorkSpec de Log Analytics, contra un Storage, contra... Ah, sí. Sí, tienes razón. Mira, aquí, dame un segundo. Data Ingestion, 2.76 dólares por giga. ¿Ya? Y los primeros 5 gigas al mes son gratis. Ojo, 5 gigas de logs es un montón de logs, ¿ah? Entonces, tal vez con los 5 gigas te alcanza, pero si no, tendrías que pagar 2 dólares adicionales cuando llegues a 6 gigas. ¿Ok? Entonces, no es caro, pero justo alguien me preguntó otra cosa, y sí tiene razón. Yo estoy acostumbrado al Log Analytics, y les pido disculpas, pero los podrías enviar a un store achacado, que ese es ultra barato, ¿ya? Ese ya es el colmo de barato, pero ahí te quedan el CSV, y tú tendrías que darte la lata del CSV, tirarlo a Excel, y en Excel empezar a trabajar. Ya, el Log Analytics, la gracia es que podía hacer queries directos sobre el espacio, y ahí podías hacer consultas, hacer todo el tema. Sí, te puedes hacer, puedes graficarlo, te haces consultas, puedes sacar tendencias, pero tienes el costo que está acá, que te cobra 2.76 dólares después del quinto giga de ingestión de data que tuviste. ¿Sí? Ok, gracias. Tú me preguntas, 2 dólares, no lo encuentro que sea caro para un sistema productivo que tú vas a publicar a internet. ¿Sí? Ojo, y tal vez, si estás en preproducción o en producción, con los 5 gigas mensuales te basta y te sobra para hacer el análisis inicial. ¿Vale? ¿Hay más preguntas? Si no, para hacer el break, irme a hacer una taza de café, hacer que no se duerma. Llevamos una hora con 6 minutos, no sé si se la ha hecho largo, se la ha hecho corto, se la ha hecho una pesadilla, pero yo podría estar hablando todo el día aquí, así que no tengo problema, pero no los quiero aburrir. Oye, por acá, por acá Víctor Gacitúa, te creo. Sí. Víctor Gacitúa por acá. ¿Cómo estás ahí? Bien, bien, bien. Saludo. Sí, mira que... Tú sabes que uno cuando le gustan los temas y enseñarlos yo lo encuentro súper, súper entretenido. ¿Cinco minutos es suficiente? Sí, vamos. Cinco minutos, sí. Para que sigamos, aprovechamos el tiempo. Sí, Camila, ¿estás por ahí? Yo estoy por acá. Dale. ¿Les parece si lanzamos cinco minutos, vamos por un café y volvemos a la segunda parte? La segunda parte, quédense porque vamos a ver Azure Sentinel, el SOC de Microsoft en la nube. ¿Dale? Entonces... Súper, Pablo. Dale. Volvemos en cinco minutos. Si tienen preguntas, déjenla en el chat. Gracias. 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 Espero que hayan alcanzado a ir. Están de vuelta. Ah, no, mire el chat para ver si habían hecho preguntas. Víctor Gacituba. Ah, qué bueno. Alguna dice el que tenía, creo que se lo ha hecho cortísimo. Ah, ya les dije cómo ven los logs del WAF. Ah, perfecto. Vamos bien. Ah, si acto, Defend, ya lo vimos. Para el tema normativo no tiene costo, pero no se pueden descargar los reportes si no lo has pagado, si los puedes ver, pero no puedes generar un informe, así un PDF, todo fashion para presentárselo. Claro, en realidad los logs de auditoría hay 90 días, no tienen costo, pero cuando pasan los 90 días o 30 días te lo abrigo de inmediato, pero pasando ese tiempo de retención se empieza a cobrar. Para los firewalls del Marketplace no tiene recomendaciones, ya no, eso te lo da cada proveedor. Entonces, si instalas un firewall de, no sé, un appliance de F5, de momento el Security Center no te va a dar recomendaciones, te va a dar recomendaciones de la appliance como máquina virtual, porque los appliance son máquinas virtuales que vienen en Azure. entonces te va a dar recomendación a nivel de máquina virtual no más, no de dentro del firewall. El bastión es solo para ellas. Lo applies. Sí, sí, hay algunos que son más baratos, pero es un precio más o menos estándar. Yo creo que en teoría rondan los mil dólares mensuales, pero depende de cada caso, ahí habría que verlo con cada proveedor, pero andas por ahí. Ah, perfecto. Creo que me repasé las preguntas. ¿Están de vuelta? ¿Sí? ¿No? Sí, estamos. Yo alcancé solo a hacerme el café. Dale, saltamos a la segunda parte. ¿Ya? Esto es, les voy a contar un poco de Azure Sentinel, ¿sí? Pero, ¿por qué llegamos a Azure Sentinel? ¿Sí? Eso es interesante que sepan. Entonces, las compañías, hoy en día, su estado digital se expandieron. Antiguamente, yo tenía mi fábrica y se terminaba a las seis de la tarde, cerraba la puerta y está seguro que todo lo que tenga que ver con mi fábrica está adentro de la puerta. ¿Sí? Y esto no hay nada mejor que en tema de seguridad. Por ahí un slide, un experto de seguridad que me gusta mucho, que muestra el famoso castillo con el puente levadizo, los cocodrilos y un muro gigantesco y él dice, oye, si hay una guerra, yo aquí atrás estoy seguro. Si no tienen cómo cruzar el río porque el puente levadizo lo tengo arriba, tengo unos tremendos muros, tengo unos cocodrilos del tamaño cocodrilo también, entonces, no me va a pasar nada. ¿Eh? Pero el mundo cambió, ¿ya? Hoy en día, y de hecho Microsoft es el mejor ejemplo, no podemos trabajar sin partners. ¿Sí? Entonces tenemos un ecosistema gigante de partners que son casi parte de la compañía y están en todos lugares y esos partners, a su vez, ellos tienen clientes y esos clientes tal vez tienen dispositivos o nosotros como empleados también tenemos dispositivos. Y hoy en día, el tema del dispositivo oye, el celular, por ejemplo, toda la gente lee el correo del trabajo en el celular y abre aplicaciones corporativas desde el celular, ¿sí? Hoy en día, cada vez están más de moda los Smart City, ¿ok? Los vehículos Smart, todo lo que tiene que ver con IoT. Entonces, esto ya se expandió. Es decir, el tema de Internet y conectividad está en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los ataques están súper sofisticados, no sé si vieron la semana pasada, antepasada, que hubo un ataque en Florida, parece que intervinieron el sistema de aguas de Florida, ¿ok? En Estados Unidos. Hace menos de un mes atacaron, creo que fue un oleoducto en Estados Unidos también, ¿sí? Hace como dos años atacaron un puerto de containers que lo detuvieron. Entonces, los ataques están súper sofisticados. Ya no son tres personas en un garage tratando de hacer cosas malas o echando bajo un servicio, sino que hoy en día son organizaciones criminales que tratan de desastabilizar la economía y ahí tienen los temas de ransomware. Ultra sofisticado, ya, tecnología de encriptación súper avanzada, secuestro de compañía. ¿Cómo se llama esa compañía de relojes, de deporte? De deporte. ¿Tuvieron secuestrado más de una semana? Ah, se me olvidó. Garmin. ¿Conocen Garmin? ¿Sí? ¿Sí? ¿La conocen? GPS, tienen temas deportivos. ¿Tuvieron servidores secuestrados con una semana? Todos los servicios abajo. Entonces, pero vamos a casos más reales. No voy a decir los nombres de los bancos, pero en Chile han visto las noticias. ¿Sí? Han habido ataques a bancos nuestros. Entonces, ¿qué pasa? Un banco puede decir yo tengo el mejor antivirus acá y tengo el mejor firewall acá y tengo, no sé, el mejor, no sé, proxy por acá y tengo el mejor, no sé, todo, pero adivinen qué. Todos esos productos están desconectados y tal vez todos vieron algo pero no se hablaron entre ellos para decir, oye, si sumamos las partes, o sea, es que esto es un ataque. ¿Ya? No, pero vi algo, pero no me llamó mucho la atención, que el otro vi algo pero no me llamó la atención y no se hablan entre los productos. Entonces, están todos desconectados y todos ven algo, ¿ya? Y no hay automatización, es decir, si el firewall ve algo de una cuenta, él va al Active Directory y va a deshabilitar esa cuenta, él va al antivirus y le dice, mira, ¿sabes qué está pasando esto? ¿Por qué no me examinas este paquete? O, si él ve que viene un correo malicioso, él va al firewall y le dice, mira, ¿sabes qué? Bloqueame esta puerta al firewall desde este IP porque está pasando tal cosa. Eso casi, casi no se ve y algo que aquí va para todos ustedes, lamentablemente, esto no pasa en Microsoft, esto pasa en todo el mundo, la gente que sale de la academia, de la universidad, instituto, a donde salgan, salen o sabiendo mucho programar, ¿ok? O salen saliendo de base de datos, pero no salen saliendo mucho de seguridad. Entonces, el skill de seguridad es caso, hoy en día es cosa que ustedes se metan a LinkedIn, está súper demandado en la banca, el retail, súper demandado en ingenieros que se pagan seguridad y lo otro es que cuando implemento seguridad, temas de seguridad más avanzados, bueno, tengo que pagar up front, es decir, me compro unos appliance que me van a ingestar cientos de miles de logs para yo analizarlo y tengo que comprar infraestructura, tengo que instalar esa infraestructura, tengo que involucrar al departamento de IT, la voy a tener que mantener, eso me va a traer un montón de ruido, no voy a saber realmente qué es un ataque, qué no es un ataque y se me va a pasar. Entonces, está haciendo Microsoft, se está aprovechando, no sé si sabían que Microsoft invierte más de un billón de dólares en seguridad, ya, no es menor, ya, tienen miles de expertos de seguridad que analizan todas las señales de Azure, ¿sí? Desde Office 365, Dynamics, Xbox Live, Aulus.com y todo lo que tenga que ver con Microsoft y toda esa inteligencia que este equipo ha ido aprendiendo, ¿ya? La empezó a volcar en algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, hoy en día el equipo de seguridad tiene la inteligencia artificial de Microsoft de su lado, entonces las alertas ya no son ruidosas. Realmente cuando pasa una alerta es porque hubo un algoritmo abajo que detectó que realmente estaba pasando algo, ¿sí? Y ahí esto se vuelve súper interesante. ¿Qué es lo interesante de Sentinel? ¿Ya? Es que literalmente es limitless, ¿ya? No tienen que comprar 20 gigas, 30 gigas, 40 gigas, un teras, ¿no? Esto va a empezar a crecer, obviamente, como alguien me preguntó, oye, ¿cuál es el costo? Bueno, entre más gigas consumas, ¿adivinen qué? Más gigas vas a pagar, ¿ok? Entre más tiempo retengan la data, más vas a pagar. Entonces, ojo con eso, pero el costo no le están cobrando por la inteligencia artificial, no le están cobrando por la infraestructura de análisis, no le están cobrando por nada, solamente le están cobrando por data ingestada. Entonces, empiezan a sacar el cálculo y está toda en la nube, ¿vale? Todo lo que ustedes traigan en Office 365 no lo apagan, ¿ya? Entonces, si ustedes están en una empresa que tiene tecnología Microsoft, Sentinel cae de cajón así, listo. O sea, ahí que tengo un CIEM, ¿ya? Que tenga todo. Y lo otro es que ya Microsoft le inyecta cosas de inteligencia artificial, pero, si ustedes saben inteligencia artificial, desde Sentinel ustedes pueden hacer sus propios notebooks para detectar compostamiento, hacer análisis de regresión y empezar a hacer ustedes inteligencia artificial basada en los datos de su propia compañía, ¿vale? Entonces, Sentinel lo que busca primero recolectar datos que yo les voy a enseñar ahora cómo se hace, después detectarlos pueden investigar y hacer una información muy avanzada y lo último que es bien interesante que es la parte de SOAR que tiene que es Automatic Response. Entonces, esto se conecta con nuestra suite de Logic Apps. Entonces, si pasa algo, él puede ir a Logic Apps y el Logic Apps puede gatillar cualquier acción. ¿Sí? Entonces, podría decirle, oye, mira, si tal usuario hizo tal cosa, ¿sabes qué? Anda a su PC y deshabilita su cuenta de Active Directory para que no pueda entrar más. o, ¿sabes qué? Gatillo un Room Book para que haga tal script y haga tal cosa. Entonces, ahí ya tienen una solución súper robusta para poder recolectar, detectar, investigar y responder. ¿Cuál es la gracia? Es que no es necesario que estén en Azure. Puede estar on-premise, puede tener una appliance on-premise que no sea Microsoft, por ejemplo, un Checkpoint. De hecho, en la mañana nos juntamos con una empresa que era Checkpoint. No, con Fortinet. Ellos tenían Fortinet y van a empezar a hacer Sentinel con Fortinet. Pueden todas las cosas en Azure o pueden tener las cosas en AWS o en Google y todo lo pueden centralizar en Sentinel. ¿Sí? Entonces, como les decía, lo ven todo del portal, se los voy a mostrar mejor, pero les quiero mostrar, les quiero mostrar finalmente cómo se usa esto. No es menor, ¿ya? Paga solo por lo que usas, ¿ya? Y trae toda la data de Office 365 gratis. Insisto, eso no es menor. Pueden conectar su usuario, su infraestructura, cosas de on-premise, de Azure Active Directory, de otros 100 legacy que lo conectan, todo de Azure, de Public Cloud o de nuestros partners como Simon Tech, Fortinet, Cisco System, los pueden conectar. Les quiero mostrar la arquitectura, déjame un segundo. Aquí está la arquitectura, ¿vale? Entonces, ustedes dicen, mira, ¿sabes qué? Tengo cualquier cosa que me puede enviar APIs, ¿ya? Por API a Sentinel, lo conecto. ¿Sabes qué? Tengo ya infraestructura que puede enviar alerta y eventos, lo conecto. ¿Sabes qué? Tengo sistema operativo Windows o Linux que pueden enviar los eventos de seguridad, los eventos de DNS, los eventos de HCP, cualquier evento, lo conecto. Tengo otros partners que se pueden conectar por REST API también. Ah, pero ¿sabes qué? Tengo otros partners que no saben cómo hablar con Sentinel. No importa. Esos partners pueden hablar con Syslog de Linux o pueden exportar Common Event Format. Sí, casi todos los proveedores mundiales exportan su log a Syslog Event Format. Bueno, instalas una máquina con Linux, le instalas al agente Log Analytics y el agente Log Analytics envía los log a Azure Sentinel. Llegan a Sentinel, tú lo puedes ver, puedes detectar, administras, investigas, respondes, puedes hacer hunting, te puedes hacer experimentos de Machine Learning en el Azure Machine Learning Studio, ¿sí? Puedes hacer reportes con lo que dijimos, con todo lo que tiene que ver con Log Analytics y esto, hoy en día, está bastante soportado por una tremenda comunidad que hay en GitHub. Entonces, no traten de inventar, no sé, algoritmos de Machine Learning. Búsquenlos primero en GitHub. ¿Qué? Entonces, no les quiero mostrar muchas pépites. Vamos a Sentinel y voy a seleccionar otra suscripción que tengo con muchos datos. Entonces, cuando llegan a Sentinel, lo primero que van a ver va a ser el overview. Este ya está todo conectado, ya esta es data real que está llegando en línea. Tengo 139 incidentes, lo cual no sé si es bueno, tengo 155 mil eventos, 7,3 millones de eventos ha decrecido en el tiempo. Me dice cuáles son mis incidentes más recientes, no es menor, hay un montón de alertas, ¿ya? ¿De dónde han venido las alertas? ¿Cómo están distribuidas geográficamente? Ojo, no escribí ni una línea de código. Esto está todo fuera de la caja, no le voy a mostrar nada hoy día. Ojo, podríamos hacer cosas más avanzadas aún. Yo no voy a mostrar solamente lo que tienen por defecto, ¿ya? Entonces, usted dice, ya Pablo, intale Sentinel, no tengo nada, no me aparece todo lo que me mostraste. Bueno, yo le digo, no te aparece nada porque no has conectado nada. Entonces, tienes que venir a los data connectors, ¿ya? Entonces, yo cuando comencé la primera vez en Sentinel, creo que había 30 y algo, 39 conectores, hoy día 116 conectores. Entonces, nuestros partners están haciendo cada vez más conectores, la comunidad está haciendo conectores, hay personas que se hacen sus propios conectores. Entonces, esto está creciendo súper rápido, ¿ya? Entonces, aquí pueden ver cuáles son los que a ustedes más les suenan, los que están en verde están conectados, ¿ya? Pero yo voy a ver a nombrar los que a mí más me suenan y más veo en el mercado. Bueno, Apache, Amazon, Apache Tomcat, bueno, el ClearPass, que lo ocupan banco en Chile igual, todos los logs de Azure Active Directory, todos los logs de Azure Active Directory y Identity Protection, toda la actividad de Azure, tienen toda la actividad de Azure Defender, ¿sí? Todos los Defender for IoT también lo tienen conectado, todos los logs del Firewall, Information Protection, todo lo que es Kubernetes, todos los logs de SQL, todos los logs del WAF para ver si está pasando algo y lo puede detectar. Pueden conectar el Barracuda acá y aquí sí que alguien me preguntó, oye, ¿un tercero lo puedo conectar al Security Center? No, ¿pero el tercero lo puedo conectar al Sentinel? Absolutamente. ¿Me va a dar recomendaciones de seguridad? No, no te va a dar recomendaciones de seguridad, pero te va a alestar qué le está pasando, ¿ya? Entonces, eso es súper bueno. Con Barracuda, voy a ir a hacer el AD, Checkpoint, bueno, hay LASA, que es súper conocido, los UCS de Cisco, ¿ya? Bueno, están los de Citrix, que es los WAF de Citrix. si no tengo nada, si no tengo nada, mira, podría conectar Common Event Format y enviar formatos crudos, bueno, está CyberArts, que es bien conocido, DNS, Dynamic 365, me puedo aburrir, F5, está Google, Fortinet, todo lo que es Microsoft, Office 365, ¿ya? Bueno, está NGNX, también estaba por ahí, me parece que lo vi pasar, ¿sí? Oracle, Palo Alto, un segundo para la gana celular, Soho, Simon Tech, bueno, los de Linux, los pueden tirar también, ¿sí? 3D Intelligence, bueno, y así sucesivamente, tienen un montón. Ok, los conecté, perfecto, tú me dices, bueno, te hice caso Pablo, lo conecté, vamos a ver uno bien popular, Active Directory, ya ese. Cuando tú los conectas, ya, típicamente, el que desarrolla el conector, mira, ya hizo cuatro workbooks, que son como los dashboard, hizo dos queries, hizo diez reglas de analítica, ¿ya? Y él ya lo tiene conectado, entonces, yo abro el conector, y él me dice, tienes que tener permiso de escritura en el workspace, yo no soy dueño de este workspace, por si acaso, ¿ya? Tengo que ser owner, también de la suscripción, yo no lo soy, ¿sí? Y me dice, listo, con esto ya está, entonces digo, bueno, ¿cuál es el próximo paso? ¿Ya? Mira, el próximo paso es que tú vayas a los logs y puedas hacer esto, Azure Activity, trae las primeras mil, ¿ah? Puede ser interesante, o me dice, Azure Activity, hace un summarize, cuéntalas, y tráemelas de la última hora, ah, perfecto, y me dice, mira, además de esto, te voy a dar diez alertas, ¿ya? para Azure Activity, ¿ya? Cosas que ya conocemos de esta, por ejemplo, mira, un deployment de un recurso sospechoso, me va a alertar, ¿ya? Un usuario nuevo en un Cloud Shell, me va a alertar, y así sucesivamente, él me va a alertar de bastantes de estos, ¿sí? Entonces, yo ya no tendría que cabecearme en hacer nada, ¿ya? Ya está todo hecho, entonces, ¿qué otra cosa me interesa? Me dice, mira, te dice Workbooks, ¿ya? Entonces, yo digo, ah, mira, voy a ver este Workbook de Azure Activity, y él me dice, mira, ¿sabes qué? Te hice este template, y es de esta forma, ah, y le digo, mira, quiero ver el template, esta suscripción de demo no soy dueño, así que si de repente ven que aparece algún error, es esperado, ¿ya? Me dice, mira, te hice este template para que puedas ver las diez actividades por recurso, ¿ya? Entonces, en este resource group, mira, todas las actividades que han ocurrido, ¿ya? Me las cataloga ahí, me hace gráficos de actividades que están ocurriendo a través del tiempo, entonces, yo podría ver rápidamente en un pack, oye, ¿por qué están ocurriendo tantas actividades en Azure? A esta hora, en este tiempo, ¿ya? ¿De qué tipo han sido? ¿Ya? ¿Quién llamó a estas actividades? ¿Ya? ¿Qué usuario fue el que llamó a esta actividad? Mira, esto es una cuenta de servicio, y ha hecho 29 creation y 27 update y 31 actividades. Me suena interesante. ¿Y cómo se han dispersado las actividades a través del tiempo? Aquí ya me parece. Entonces, no hice nada, pero usted me dice, no Pablo, ¿sabes qué? El que me mostraste, y sí, estaba bueno, pero no me gusta. Yo haría otro, yo tal vez haría con gráficos de torta, y la query tal vez traería otras cosas. Bueno, aprieta el botón edit. Esto es todo open source. Apretas edit. Vienes acá, por ejemplo, este gráfico. Pones edit también. Y ahí está el código fuente de cómo lo hicieron. Listo. No tienes que hacer nada más. ¿Quieres editar esto? Lo editas, y le empiezas a meter más cosas. Entonces, esto, para mí, ya me salva un montón. ¿Sí? O me sirve para aprender, oye, no sé cómo habrán hecho esto de aquí. Entonces, le pongo edit. ¿Ya? Y me dice, mira, así lo hicieron, esto se hace así. ¿Ya? Espectacular. Ya sé que lo puedo editar, sé cómo puedo cambiar la query, sé todo lo que puedo hacer. Entonces, y a medida que vayan conectando más conectores, van a tener más cuerdas de analítica, y van a tener más workbooks. Entonces, ustedes dicen, perfecto, ya hice el conector. ¿Sí? Voy a analítica. ¿Qué tiene la analítica? Bueno, la analítica tiene todos los templates que vienen de los conectores que tú los podrías habilitar. Hay un montón, miren. Hay un montón. Por ejemplo, password spraying. ¿Qué alguien está haciendo password spraying? ¿Ok? Yo los puedo habilitar, y me quedan en reglas activas. ¿Ya? Y aquí tengo un montón. Por ejemplo, este, Advanced Multistage Attack Detection por Fusion. ¿Ya? Que es el bien avanzado. Entonces, aquí me dice, Using Fusion Technology con Machine Learning. Este es un análisis ultra avanzado, ¿Ya? Con Machine Learning y todo lo que puede detectar. Yo lo tengo habilitado, y me dice que es capaz de detectar todas esas tácticas. Perfecto. Pero usted me dice, mira Pablo, ¿sabes qué? Todavía no me gusta esto. Porque yo quiero hacer, yo sé dónde está la data, y mi data es muy específica, y no viene en ninguno. No importa. Ven aquí, y hazte tu propia query. Entonces, si sabes cómo encontrarlo en Log Analytics, le das un nombre, le das una descripción. Bueno, tú me dices, lo que yo quiero buscar es que alguien accedió a, escaló un privilegio. Bueno, pongamos que esto es una escalación de privilegios, pongamos que esto es grave. Si escaló un privilegio, es grave. Y ahora tú me tienes que decir, aquí tienes que armar la query de Log Analytics, que traiga el resultado esperado, ¿Ya? Y cuando traiga el resultado esperado, tú me tienes que decir, ¿Cada cuánto tiempo quieres que la corramos? Y cada cuánto tiempo para atrás quieres que miremos. Y con cuántos resultados quieres que desatemos la alerta. Ah, entonces mira, si es más grande que cero, desata la alerta. Y otra cosa más que no es menor, y van a ver algo entretenido ahora, se llama Entity Mappings. Entonces, yo cuando hago la query, yo podría decir, oye, en la query tal vez viene el nombre del usuario, y yo lo mapeo con la entidad usuario. Viene una IP en la query, yo lo mapeo con la entidad IP. Entonces, después con eso, cuando el motor de Microsoft empieza a correlacionar, va a empezar a correlacionar a alertas custom de ustedes, con alertas built-in de Sentinel, y le va a empezar a mostrar todo en un mismo mapa, y lo vamos a ver ahora. Entonces, hicimos la regla analítica, y tú me dices, bueno, hicimos la regla analítica, y mágicamente ocurrió un incidente. ¿Cuál fue este incidente? Anómalos Azure Active Directory Account Created. Esto ocurrió recién. Sí, ocurrió recién, miren. ¿Ya? Dos eventos ha generado. Nadie, no lo tiene asignado nadie. ¿Qué táctica es de ejecución? Ah, pero todavía no tiene ninguna entidad, va a ser medio fuego me verlo. Voy a buscar otro, voy a buscar otro. Quiero buscar uno que sea más grave. A ver, que tenga entidades para hacer un demo más entretenido. Este, ya. Este dice, T-Map Entity in Azure Activity. Ok, le digo, ¿sabes qué? Veamos los detalles de él. Y él me dice, mira, este, empecé a detectar esta línea de tiempo. Mira, y aquí rápidamente, sin yo hacer nada, sin exportar a Excel, me doy cuenta que algo está pasando en la línea de tiempo con esto. Veo que alertas se han gatillado. Está la embarrada. 14 alertas en 14 eventos. Y, miren, están involucradas 9 cuentas. Digo, interesante, ¿sabes qué? Voy a hacer una acción. Y voy a, perdón, voy a poner investigar. Y, miren, él empezó a correlacionar cosas que encontró y me empezó a hacer un mapa ahora. Entonces, yo podría decir, mira, ¿sabes qué? Esta, hay muy poco subsidad, pero, esta es la IP culpable. Sí, y aquí veo, sí, que esta es la IP culpable. Podría incluso ver una línea de tiempo en esta IP. Ah, y aquí, yo, de hecho, ya hubiese podido bloquearla. ¿Y qué generó esto? Miren, generó una alerta acá con dos entidades y podría ir a la base de datos a ver qué pasó. Y él me dice, mira, así yo lo encuentro. Y aquí está. Es un IP address que viene de aquí. De una máquina que está unida al dominio. Es de Microsoft.com y el usuario se llama así. Y él está intentando hacer cosas raras en el AD. Entonces, yo ya lo detecté súper rápido. ¿Ya? Entonces, pueden hacer investigaciones súper entretenidas acá. miren, por ejemplo, oye, ¿y esta misma IP? ¿Qué tiene que ver con esto? Voy a hacer un clic acá. Y él me dice, mira, ¿sabes qué? Aquí hay tres entidades involucradas. Ok. Veamos las tres. Y me dice, espérame un poco que voy a buscar la data. ¿Ya? Y me dice que aquí tengo yo para investigar un poco. Y, bueno, aquí tendría que empezar a leer yo qué está pasando con esto. The automation, recent cube, asid DNS. Ah, miren, viene, esta es la descripción de lo que está pasando ahí, por lo menos. Entonces, aquí ya el drill down, miren, que podría yo hacer de la entidad, es súper detallado. Entonces, podría hacer yo mis propias queries, pero yo siempre ocupo las de Microsoft o la de los proveedores. Entonces, ya podría aquí empezar a ver los incidentes con Sentinel. ¿Sí? Pero yo quiero ver, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tan eficiente estamos siendo en el SOC? ¿Ya? En el equipo de seguridad. Voy a un workbook que ya estaba creado que se llama Eficiencia del SOC. Y él me dice, mira, ¿sabes qué? Busquemos los últimos 30 días atrás, cómo hemos ido en eventos. Y él me dice, mira, si hemos ido en eventos a través del tiempo, ¿sí? No estamos demorando tres días, ya, en hacer el triage. Once días, en cerrar cada evento. Todos nuestros eventos son de esta seguridad. Perdón, son de esta severidad. ¿Cuáles son los owners? Y miren, aquí, me da toda la estadística de cómo ha ido evolucionando el SOC que yo tengo a nivel de performance. Es decir, cómo ha ido evolucionando nuestro equipo. Entonces, imagínense, yo soy el CISO, el gerente de seguridad, y le digo, ¿11 días en cerrar un incidente? Nada. ¿Tres días en hacer un triage, en ver si esto es importante, en asignárselo? Y luego le digo, sé que estos tiempos me los tienen que bajar. Entonces, ya tienen un dashboard para un gerente de ver si realmente el SOC está siendo eficiente o no. ¿Sí? Los workbooks, insisto acá, ¿ya? Hay un montón de workbooks, los pueden sacar de GitHub, ¿ya? Voy a ir a la auditoría de Azure, a ver si me muestra algo. Voy a ver el template. Miren, y esto ya está todo hecho. Ustedes si quieren se pueden entretener modificando o haciendo otros. ¿Ya? Si no les gusta este workbook, apretan el botón Add workbook. Y aquí tiene un tutorial. ¿Ya? ¿Listo? Para hacer su otro workbook. Nada, no me gusta este workbook. Edit. Editar. ¿Sí? Bueno, gusta el bar chat. Vamos a hacer un pie chat. Y lo vamos a guardar. Ah, no tengo permiso para guardar. Les pido disculpas. Pero bueno, eso automáticamente me hubiese hecho otro otro gráfico. Entonces, se pueden hacer uno ustedes solos. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer acá? Pueden salir a cazar. Insisto, ustedes van de cacería. Microsoft y nuestros partners ya les van a dar queries hechas de cacerías. Miren, aquí van a aparecer seis páginas de queries para salir a cazar comportamiento anóbalos. Miren. ¿Ya? ¿Quién ha hecho un key enumeration de un storage account? ¿Sí? Run query. Vamos a salir a cazar si alguien ha hecho eso. ¿Ya? Cero resultados. Y como yo soy flojo, los voy a seleccionar todos y le voy a poner ejecutar todas las queries. Y voy a ver cuál me trajo resultados. Y ahí está cargando. Cero, cero, cincuenta resultados. Catorce resultados. ¿Qué pasó ahí? Actividad de usuarios raras. ¿Ya? Entonces, aquí ya podría tener resultados. Entonces, aquí podría salir de cacería. Y si yo quiero saber cómo Microsoft hizo la query, bueno, ahí está. Y esas ustedes las pueden modificar como ustedes quieran y se pueden hacer sus propias queries. ¿Sí? ¿Cómo se hizo su propia query? Aquí se hizo sus propias queries. Pueden ver el live streaming. ¿Ya? Para hacer queries que se ejecuten en tiempo real. Y viendo sus queries. O podría dejar algún tipo de query en favorita que siempre la ocupen. ¿Ya? Y pueden investigar el resultado de esa query. Notebooks. No voy a meter mucho acá. Pero aquí ustedes pueden crear un propio espacio en Azure Machine Learning. En un workspace de Azure Machine Learning. ¿Sí? Y pueden hacerse notebooks con la Machine Learning que ustedes decidan. Hay un montón que Microsoft ya preparó para que ustedes vayan y lo modifiquen o lo ocupen. Por ejemplo, miren, incluso hay una guía ahí para hacer hunting por temas del COVID-19. Entonces, aquí pueden hacer todo lo que es inteligencia artificial. Entity Behaviors, ¿ya? Es conectar esto con su Azure AD. y él empieza a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Voy a empezar a ver cuál es el comportamiento de mi entidad de celular Azure AD y a ver cómo se están comportando. Yo obviamente, miren, si veo acá, digo que este computador tiene 21 alertas. El victim PC. Y claro, aquí me doy cuenta en el tiempo que, miren, simplemente con Entity Behaviour me doy cuenta que el comportamiento de esa entidad es muy raro. No puede tener 23 alertas en este tiempo. Aquí se va a demorar un poco porque va a traer insight, va a traer de todo, ¿ya? Y vamos a poder hacer la investigación. Entonces, lo más probable es que lo hayan atacado y le hayan hecho un montón de cosas, ¿sí? De hecho, lo voy a investigar mientras se carga eso. Capaz que salgan muchas cosas. Oh, ya, miren. Este PC creo que ha tenido un par de problemas, ¿ya? Se llama PC Víctima y obviamente el equipo de Cyber Seguridad que es el dueño de esta, lo más probable de que este equipo sea en el que hace pruebas para hacerle ataques, ¿ya? Entonces, miren, todos esos ataques han sido gatillados a este PC. Entonces, súper fácil ver esos comportamientos. O, al revés, a mi maquilla cargó todo, ¿eh? Encontró un activity anómalo de Windows, miren, una ejecución de un proceso, ¿ya? Tiene un montón de anomalías esta cuenta. Podría volver atrás yo y, por ejemplo, esta cuenta, Ron, lo mismo, 23 alertas en esta cuenta, algo está haciendo esta cuenta, miren, Suspicious System Owner Discovery, Suspicious User Account Discovery, un montón de cosas, entonces, le pongo a investigar, lo mismo. Entonces, súper, entre comillas, súper fácil ir encontrando cosas, ir encontrando comportamientos, empezar a ver cuáles son mis usuarios más riesgosos, empezar a ver quién le está pasando algo. Entonces, después de Entity Behavior, podría entrar, ah, la parte más, antes que se me acabe el tiempo, que justo después tengo una reunión a las cinco pegadas. Entonces, tenemos la parte de Automation y esta parte es muy entretenida, es cuando ustedes quieren dar una respuesta a Sentinel, y creo que hasta aquí voy a llegar, por ejemplo, esta, y esto se conecta con Logic Apps, ¿sí? Y esto quiere decir que, esta es la que más me gusta, que cuando ocurra un evento en el Workspace de Sentinel, él automáticamente se conecta con la mesa y ayuda que en el ServiceNow, de hecho, aquí tiene la conexión, crea un incidente nuevo con la data que viene de Log Analytics, postea un mensaje en Teams en el canal, ya, de Cybersecurity Sock, ya, y le envíe la alerta, la severidad, el display name y la descripción, y después de eso, de forma automática, envía un mail de aprobación, ya, que este es el CISO para ver si tomamos alguna opción o no y las opciones son bloquear usuario IP o ignorar, miren, esta es la alerta, esto es lo que está pasando, esta es la severidad, esta es la descripción y después hacemos una condición, sí, la respuesta al correo fue bloquear usuario IP, entonces, nos traemos todos los entities, por eso es súper importante mapear los entities, ¿ok? Nos traemos todos los entities de Sentinel y para cada una de las cuentas nos conectamos a la Azure AD y le deshabilitamos la cuenta de usuario y para cada una de las IPs, for each, cada cada una de las IPs, nos conectamos al palo alto y le bloqueamos la IP a los usuarios, todo de forma automatizada, si no, cerramos el incidente en ServiceNow y cerramos la alerta en Azure Sentinel, ¿ok? Sé que fue una hora 45 de un montón de información, pero espero no haberlo aburrido con PPT, tendría que mostrarle bastante práctico, así que voy a dejar ahora el chat por si quieren preguntar algo, micrófono abierto para que ustedes puedan ir preguntando, traje un palo blanco y octavio, me tienes que salvar con una pregunta, ¿no? Así que, solo una consulta sobre Security, en el Security Sentinel había una parte que maneja alertas, ¿en qué diferencia se, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el Security Center y el Azure Sentinel en ese estilo de alertas? Ah, buenísimo, tú puedes conectar el Security Center con Sentinel para que las alertas que llegaron al Security Center sean alertas de Sentinel, ¿ok? Pero las alertas de Sentinel no se van al Security Center y el Security Center no es capaz de conectar todos los orígenes de datos de Sentinel, ¿ok? entonces, él es capaz de ver Azure Microsoft nativo, ¿ya? Pero él no va a ser capaz de detectar un comportamiento anómalo de algo que pasó dentro de, no sé, una máquina con, no sé, con Fortinet. No, él no es capaz de detectar eso, pero Sentinel sí es capaz de detectarlo, porque tú le conectas logs al Sentinel aquí, ¿ya? y al Security Center, ¿ya? Típicamente el origen del dato que tiene son las actividades de Azure, ¿ya? Y casi puras cosas relacionadas a la plataforma de Microsoft. Obviamente igual ahora tiene conectado a la de AWS, pero son cosas distintas. Entonces, el Security Center sería como para alertas de seguridad propias de Azure, mientras que el Sentinel pueda integrar todo. Entonces, pudiera tener un equipo de seguridad interna más un proveedor externo que pudiera estar monitoreando el SEO. Claro, exacto. Y de hecho, ese es modelo y que lo vemos en otras partes. Es decir, el cliente tiene su equipo de seguridad y su equipo de seguridad típicamente ve cosas en el Security Center, pero no hacen drill down en logs, ¿me entiendes? Él tiene su dashboard, pero siempre tienen contratado un SOC y son tipos que están mucho más avanzados y ven todos los ámbitos de seguridad. Ellos ven los logs del Firewall, los logs del WAF, ellos están viendo todos los logs y empiezan a alertar de cosas que pasan. Imagina el Sentinel el próximo paso del Security Center. Ok, ¿y los precios entre ambos? ¿Los podés repetir? Sí, mira, el Sentinel no tiene costo, ya, suena raro, no tiene costo, pero solamente te cobra por la data que ingesta, ¿ya? Entonces, te lo muestro en vivo para que me creas. Entonces, esto, entre más gigas, esto es comprometer gigas y tú dices, oye, ¿sabes qué? Voy a tener 100 gigas por día, te hacen un descuento del 50% sobre el precio. ¿Ok? Entonces, si en una organización grande que vas a consumir 100 gigas por día, te conviene, esto se llama gigas reservados. ¿Ok? Pero si tú dices, no, mira, ¿sabes qué? Yo quiero pagar por uso, pagar por uso son 2.46 dólares por giga ingestado. ¿Vale? Esto es gratis los primeros 31 días. ¿Vale? Y la retención creo que es gratis los primeros 90 días o no. Sí. Sí. Puedes retener sin costo los primeros 90 días. Y la retención después de 90 días se va a cargar de acuerdo a lo mismo que vimos de Azure Monitor, que son los logs de Log Analytics. Entonces, aquí tiene los precios y nada, es cosa de empezar a multiplicar y ver cuántos gigas tú tienes. ¿Ya? Pero, ah, mira, aquí viene interesante. Vamos a los precios. Estoy compartiendo todavía, ¿cierto? Sí. Sí. Claro, aquí está. ¿Cuál es tu plan que tú tienes? Pero mira, te avisa en qué es lo que más te ha estado consumiendo el dinero. Entonces, siempre en mis partners yo digo, mira, pero empieza una semana y en una semana te va a dar cuenta súper rápido y puedes poner, puedes poner seteos aquí. Mira, dame un segundo, deja ir donde está. Aquí está. Claro, tú puedes poner esto que es el daily cap, es decir que tú no te quieres pasar de X cantidad de gigas por día. ¿Ya? Entonces, tú dices, no, mira, sabes que yo, mi jefe me autorizó a, no sé, 10 gigas por día. Entonces, tú aquí le podrías poner on 10 gigas por día. O también podría decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que mi retención sea de 90 días, sea solamente la gratis. Nunca me pase más de 90 días. Y ahí empiezas a controlar súper bien los precios. ¿Dale? Y aquí, bueno, van a tener estadísticas de en qué te has estado consumiendo, cuánto te has estado consumiendo en los últimos 90 días, cuánto, en qué estás pagando cada uno. Entonces, si te das cuenta, mira Microsoft te da todo súper detallado. ¿Vale? Entonces, no tenemos una receta mágica de decirte, no, mira, Sentinel te va a salir tanto. Es súper difícil. Nosotros internamente tenemos una calculadora que tú le puedes poner cuántos Windows Server, cuántos Linux, cuántos domain controllers. Tenemos un estimado de cuántos kilobytes pesa cada log. Ya en una calculadora más avanzada, pero a nuestros socios siempre le decimos, mira, ¿sabes qué? Impleméntalo en una máquina y empecemos a ver cuánto va consumiendo y lo vamos viendo a través del tiempo. Si tienes miles de usuarios en un Active Directory y se lo instalas en un domain controller, obviamente la cantidad de logs que vas a enviar va a ser grande, pero si tienes un Active Directory con, no sé, mil usuarios, una empresa tuya que tenga mil usuarios, apenas se va a mover. ¿Dale? Entonces, es directamente proporcionada la data que ingestes. Ok. Vale. Gracias. Sí, ¿cómo van? Hoy se quedaron bastante bien, tenemos casi 50 personas. Excelente. Pensé que donde era tan larga, pensé que podíamos perder gente en el camino, pero no perdimos a nadie. Entonces, asumo que estuvo entretenido, o tal vez porque prometí un regalo, puede ser lo otro. O lo consulta. Sí. Mira, con respecto a los conectores, entre medio vi a Simantek, aparte de Simantek, que puede hacer conectores con otros, a mí particularmente no me gusta mucho el Simantek. Si yo quisiera conectarlo con otro, por ejemplo. Sí, ojo, la pregunta es, si está aquí, el conector es directo, ¿vale? Entonces, si está en este listado, es un conector que pasa como si nada. De hecho, hace una semana vi un round del equipo de Sentinel, y está trabajando en un montón de conectores nuevos, un montón de conectores nuevos, pero no sé cuál está buscando. Ah, pero algo interesante. Imagínate que no está acá, ¿ya? Y lo que tú quieres conectar puede enviar log a Syslog, nada, lo conectas con el Syslog y ya puedes consumir los log. Aquí. ¿Sí? Conectas tu fuente de log a un Syslog de Linux y el Linux lo tira a Sentinel y listo, ya están en Sentinel. Si no le funciona de ninguna forma, puedes ir acá, Community, vas a Azure Sentinel Community, y este es el sitio oficial de Azure Sentinel, ¿ya? De Open Source, ¿ya? Donde se desarrollan los conectores, se desarrollan los algoritmos de inteligencia artificial, está todo, y aquí te dicen cómo empezar a hacer tú tus propios conectores, cómo contribuir y que todo quede en la comunidad, ¿vale? Entonces son los conectores, los conectores son Open Source, ¿Sí? De hecho aquí están, mira, tú puedes ir a Detection Data Connectors, ahí está. Y aquí hay gente que ya se ha hecho conectores, entonces busca primero si están acá. Hay gente de aquí que ya le ha hecho commit a esto y aquí ya hay conectores, ¿vale? Entonces podrías venir acá, ¿ya? Y buscar si está el que te sirva a ti, ¿ya? Entonces si no está aquí, podrías tal vez venir al de Sofos, ver cómo ellos hicieron el JSON de Sofos y ver si tu proveedor puede hacer algo similar a esto, ¿vale? O sea, yo perfectamente podría crear mi propio conector desde digamos desde la consola y tirarlo para allá. Sí, sin ningún problema, ¿ya? Hay una guía para crear conectores, no la tengo a mano, pero me parece que está por acá, entonces tú te podrías crear tu propio conector y tienes que saber cuál es el lenguaje de JSON, cuál es la estructura para que el conector funcione, nada más, ¿vale? Oye, en el fondo es manejar el lenguaje de los conectores, ¿no? Ahí está, ¿vale? ¿Qué? Y aquí dice todo cómo se hace. ¿Tale? ¿Ve? Entrete, entrete como para hacer máquinas virtuales y probar el Sentinel desde para hacer una, emular una conexión y empezar a provocar errores y tal, está bueno. Sí, entonces, mire, aquí está toda la guía y te dice cómo llevarla a, cómo llevarla a, te la dejo igual pegada. Sí. Vale, súper. ¿Cómo van, ¿tán, ok? Yo creo que vimos un montón de contenido, así que espero les haya, les haya gustado la presentación y hayan conocido un poquito más de seguridad en la parte de infraestructura de, 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 y quizás hacíamos una recapitulación. Network security groups, firewalls, security center, just-in-time access, sí, todo, bueno, todo lo que tiene el security center, bueno, vimos WAF, o WAF, vimos todo lo que tiene que ver con Sentinel, log analytics, sí, entonces, hay mucho que ver de, de infraestructura de seguridad, así que los dejamos invitados para que saquen su trial de Azure y puedan jugar, recuerden que pueden sacar un trial de Azure y jugar con todo esto y hay muchas herramientas que, que son gratuitas como ustedes vieron, por ejemplo, el Sentinel los primeros 30 días no cobra nada y los primeros 90 días de retención tampoco, entonces, si ustedes quieren jugar, tienen 30 días y no les van a cobrar nada, entonces, y después pueden borrar el workspace y crearse otro, entonces, si quieren aprender, no tienen problema y este sitio está muy bueno, miren, antes que, antes que me vaya, esto es, esto es Microsoft Learning, esto aquí, esto está muy bueno, ustedes pueden ir acá, yo les voy a dejar el link ahora, y aquí escriben simplemente Sentinel, y miren todo lo que hay, introducción a Azure Sentinel, Trade Intelligence Sentinel, Query Logs en Azure Sentinel, Security Incident en Sentinel, Watchlist, ya, está todo ordenadito, entonces, si tienen ganas de jugar acá, ya, no tienen excusa, eso está todo gratis, así que, lo pueden hacer todos si quieren aprender Sentinel, y lo último, insisto, hay que hay mucho, esto se llama, hay un training espectacular que se llama Azure Sentinel Ninja 400, y esto es si se quieren convertir en un Azure Sentinel Ninja, entonces, si no quieren ver Netflix, pueden ver esta temporada, ¿ya? Está, es una temporada interesante, están las PPT, está el YouTube, están los MP4, si los quieren bajar, están guías paso a paso de todo lo que hay en Sentinel, ojo, cuando digo de todo, es end to end, incluyo inteligencia artificial, ¿ya? así que si no hayan que ver en Netflix, aquí se pueden entretener un buen rato, una excusa para no aprender, se las dejamos ahí, yo como les decía, voy a tener que saltar a otra reunión, tengo otra reunión, a las cinco, entonces, los voy a abandonar, así que no sé si Nicolás, ahí quieres, las palabras al cierre, sí, por supuesto, Pablo, oye, como siempre, muy interesante, me encanta esta dinámica de poder hablar los temas, cambiar de PPT al portal de Azure, que aparte también nos deja información para nosotros, para los partners, así que nada, te agradezco nomás esta oportunidad de iluminarnos con tu conocimiento de especialista, y muchas gracias también a los partners que están conectados, y esperamos en el futuro también volver a repetir esta iniciativa que simplemente fue dirigida a nuestros partners más cercanos, así que Pablo, muchas gracias por el apoyo. Dale, que tengan buena tarde, tú sabes ahí, Nicolás, siempre...